...mas, en pocas que nunca debía existir, la fue a mí. Empezaron con cosas que no se debían contar, mamadas demonios y cosas demás. Entre la noche sin volar, y el día sin cesar, Alex Quinn y compañía, este chingado día fueron a disfrutar. Cuenta la historia que Jesús no sirve. Pero en vez de hostias, esta Navidad trajo un taquillo. Oye, qué rico. Qué delicioso, y no me agüe. Mejor sírvelo en el hoyo, porque está más rico que cogerse. ¡Yeah! ¡Bien! ¡Chicos! ¡Bienvenidos a... ¡El podcast que nunca debió existir! El podcast con los que decimos que hacemos, sería que este podcast jamás me de relieve. Y aún así, este desmadres, porque es nuestra cena de Navidad, en honor a Jesús, que comió el cuerpo en esa misma fecha, decidimos comernos tacos. ¡Oh, Dios mío! Creo que nos comimos a... ¿Cómo se llama? Hicimos canibalismo, como lo harían en otros. ¡Como lo haría a Jesucristo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Salute! 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 ¿O cuál es la forma? ¿Cuánto tiempo llevamos y ya nos terminaron fumar? ¡Salute! ¿Cuánto tiempo llevamos y ya nos terminaron fumar? Bueno, gente. Acabamos poner cara de imagen. Yo soy Shari Noco, dibujante de furries, tetas y demás. Y aquí, al lado mío, tenemos un tequito. La persona más extraña que puedes conocer en un Uber. Verdaderamente, Elisa. Y el que nos invocó, literalmente, a hacer esta pendejada, se llama... Alex... ¡Quick! Se equivocó todavía. ¡Ah, mierda! ¡Ah, es el quick ya! Y tenemos esta noche un invitado. ¡Quick! 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 Si algún día llegas a aparecer y ver esta pendejada, al fin fueron oídos tus pecados y tus... ¡Conorencias! Así que, literalmente, tus pecados que nunca va a ser que de esta vez. Tenemos en esta noche, en esta bonita velada de invitado al queridísimo... ¡Dates! ¡Straud! ¡Woo! Lo que no sabes es que esto no es el podcast de las tigas enterradas. Ok, ya me deben como 20 manos a este güey por copyright, pero ya hay que saber hacer. ¡No, Dios mío! Patente pendiente. ¡Ay! 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 para convivir y disfrutar y si quieres hasta pelear con la familia metale la madre a la familia ver esta clase de homosexualidades con la familia una pregunta, si tal no te pasa nada con la boca de su confinación no sabía, no me voy a comentar en este momento segunda el pastor ah! moradillos taquito que tienes de navidad me parece que es lo que quieres de la navidad me cagas a ver ya me estan robando las cosas navidad una época muy buena hay mucho dinero dan cosas chidas lo mismo decía mi vecina en las noches que se pone un vestido detallado que? me gusta navidad porque también me gusta la parte de draguear el pino quieran o no dragueamos un pino y al niño dios y al niño dios también se draguea entonces me gusta eso porque es homosexual que? homosensual por favor abuelita si estas viendo esto va a tardar soporta dragueas el pino eres homosexual apoya una pena una pena esta compa y esta muerta ya no peda wey ya no me peda al final empezamos iniciando y la otra pendeja empezamos iniciando ya no peda tambien chale Dante nuestro invitado estrella vale verga la vida no 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 ya hable dime ya realmente que fue que es para ti navidad bueno necesito salir mas todavia si voy a tener que mentir voy a mentir de forma oye la navidad conmigo es gacho a ver voy a aclarar una cosa hay que tener en cuenta he pasado navidad 6 años he pasado 6 años consecutivos de navidad junto con ella que no es lo mismo que antes de ella durante esos tiempos la verdad para mi la navidad ha sido un poco mas pesado y antifamiliar asi que por esa razón yo no puedo darle un comentario positivo teniendo en cuenta que no es un comentario positivo siempre terminaba un avisado que parte de 6 años antes de tu persona tu aparición que se besen que se besen que te canse y ay dios mio esta teniendo sexo en público que nos van a tirar este pedo taco osea y lo peor está en mi canal como se me lo dejo que caso que caso es que pues actualmente para mi realmente la navidad si es cierto es tiempo de convivir con la familia pero la familia que tu diriges o la que te toca wey es que no puedes convivir con la familia que tu eliges porque quieres o no porque bueno al menos a mi me encantaría pero nunca he podido tener una navidad como que con mis amigos osea si puedes osea de que se puede pero de quien quiera ajá exacto porque ya están ellos como que muy apegados a la idea de que oye wey de modo es navidad y tengo que estar con mi familia que me caguen de la perga tengo que estar ahí con ellos es porque a ti no te ha pasado lo que ha vivido otro ajá en mi caso a mi me da ya completo y a tu lotista igual ajá en el caso de mi familia lo había acabado con nosotros cada quien ya vivió ya vivió por su cuenta a nosotros de hecho en una navidad me fui a casa de un cuate osea a ese punto llegamos porque nos peleamos tan severamente y tan feamente que cada quien se fue a la casa de un amigo a mi mamá se fue a la casa de mi tía a mi papá se quedó en la casa peleando y discutiendo por el hecho de que la familia se volvió una guita asi que en ese aspecto en ese aspecto tan enojado y hundido pero el chiste es que en este caso depende de papa o de verduras verduras osea ya siente de pasta y almidón y aparte es muy cremoso mientras que de vingatales es más texturizado de donde no es que viene la crema bueno lo he hecho así vamos a empezar con la primera parte les voy a contar historias navideñas de monstruos navideños porque en navidad no solamente es amor, paz sino también mucha sangre jajajaja y lo que hace al niño dios ah te repites amortes y partos exactamente ay wey te imaginas que padre wey osea es enero wey porque todo el mundo es navidad y amor es en enero yo soy producto de una navidad muy feliz sabes, nací en septiembre ah con eso tus papi te imaginas que tus papas van al fuego de la cena hayan dicho es lo mas probable es lo mas probable nací el 19 de septiembre tu dime madre mía si no fue navidad es un sueño que? yo cumplo años en noviembre wey que cosa? yo cumplo años en noviembre igual que Sofi para que? ten en cuenta Sofi es del 5 y el es del 28 entonces Sofi es del 5 de que? de noviembre yo se del 20 también cogieron en navidad? no en febrero en febrero me entero ah ah nació en aah máximo como estan? madre mía pero que es esto? es el podcast versión en vivo wey en versión navideña jo 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 mother fuckers jodidos que hijo de puta jodidos porque compramos un vino de 60 pesos ah jojos quieren jojos? ok ok caquito se duerme duérmete mija duérmete recuerda que culo dormido es ese mamon culo con sueño culo sin dueño ay que rico obvio ahora que son esas historias de navidad que tantos nos esta diciendo? vah en muchas culturas todos piensan que ayentro es el 25 de niviembre ¡Ya viene el niño Dios! ¡Bien! ¡Aquí está el regalo! Para los de Hanukkah son 7 regalos su puta madre ha conocido el calentario del adviento wey son 30 regalos wey 30 regalos, 30 chocolates wey no mames, imagínate los de clase bajan wey dice que no era día de cortar cabezas eeeh depende de que lado de navidad estas espera de que cabezas estas repitiendo si, si, si en clase de cabezas ok, continúan bueno, un dato curioso acerca de la navidad y de que pusieron esa fecha en específico para celebrar el nacimiento del niño Dios es que realmente el niño Dios no nació en esa fecha pero era la fecha de nacimiento de Atis la vincularon como AL por esa fecha es que, de hecho, esa parte era otra parte pero el 25 de diciembre era el nacimiento de Atis Atis es un dios sumerio este el derecho de varios otros dioses parecidos este no, no tiene nada que ver con Higamesh cuando si? si? no, porque si no le estamos haciendo patrocinio de slipando la historia wey llevamos como 4 ediciones de mitos patrocinio tenemos un chico pero de patrocinadores hablando de eso tenemos a nuestro patrocinador respawn vayan a la página www.respawn.com ve, parate y muestra ve, parate y muestra ve, parate muestra que se la muestra tío, estamos teniendo textos públicos que no coño que nos van a cerrar este pedo muy bien amiguitos te pides a pinche música por favor no no es triste si yo tuve que ir a un evento como mesero con música religiosa tu te puedes aguantar este pedo a menos 2 horas, yo me tuve que aguantar por 6 horas si yo tuve que cantar canciones a la virgen de guadalupe siendo ateo o la cancion de en el cielo una hermosa manca no porque esta pendejada tiene copyright escucha escucha en el cielo una hermosa mañana pota maribana no porque esa madre tiene copyright wey que dicen los comentarios si, si, que lo enseñe si, si, que lo enseñe ok, banda que dicen, me saco el pito o no me saco el pito que se lo saque que lo saco, lo voy a cargar no, 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 que no lo cargue ya estamos muy ebrios a ver, que humo la vista chicos, ahi esta, estan viendo el trasero wey me estan viendo el trasero asi que, vean por favor las playeras tan bonitas que tienen para nosotros es en facebook respawn esta vamos mas pueden ver las diferentes playeras tenemos aqui por ejemplo las de, la de loki narcissistic romance kokesushi akame house esta, esta que es la favorita de shari es el regalo ah, yo quiero esa, yo quiero esa, yo quiero esa i love my job entonces chicos, ya saben, pueden irse a la pagina de respawn para, pues, comprar playeritas bonitas a nosotros nos pagan por esta cara no es cierto, a mi no ah, pero tu eres invitado wey exacto ok, bueno, sigamos con el costo de esta porque soy invitado nos vamos a sacar porque soy invitado me pongo esa cara me emperrado porque soy el amo de señor de la herramienta normalita este, nuestro duende dice que por demita va a tomar un ligero descanso eh, de hecho wey, taco, se te ve la cara wey taco taco taco, comelas se te ve el rostro ahi ay que bueno, aqui voy a estar no mames, mete por aca wey déjala, déjala, déjala sigue, procedamos esta fuerte el kraken wey déjala esta fuerte el crico, digo el kraken wey nada, te acuerdes porque por ahi hay una de mis hay ropa interrumpia pasala no ala, que buen punzazo no mames no, ya enseño chicas de la cabeza no manches voy a tomar el podcast desde aqui si, pero ven ahi hospitalizada gracias adios 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 se le reinicio el sistema al taco jajaja pero para windows xb ya, yo borro, escucho borroso wey escuchas borroso? y huelo a colores wey y huelo a colores huele a cafe no arriba termina, ahorita voy ala, a ver déjala, 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 dejémoslo así ok, si quieres vomitar a que te mande este dejala, ok ok, como sigue? el crampus espero que, este vamos a hablar de diversión ok bueno cuéntale, sigue contando a todo el mundo es lo que tu tapas jajaja 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 eso es lo que deben los mayas o bajo la patria jajaja tal vez es el mas popular de los de Buenos Aires jajaja se cree que esta textura es de los antes de su hijo se encarga de castigar a los niños que se cortaron mal y a ayudar a su casa de su hijo se supone que es como su hermanito aaaa bueno lo cagado del crampus es que si tu fuiste un niño ok no mal no mal pero si usted es otra vez mira no te voy a ir a estar mal pedo wey el wey va a llegar va a sacar un palo hecho de palo de riata jajaja este lo tengo aqui a notar en mi investigación gente se supone que debiamos haber hecho la cuanta con un palo con un palo de abedul este o con un latigo hecho con pelo de caballo o sea llega wey llega wey y ya con el palo es como que este que onda el niño te portaste de la verga jajaja huevos todo este rollo y agarra el ego este quien es tu perra jajaja 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 fuiste malo wey este pendejo no fuiste malo wey fue este malo mih 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 te fuiste malo chr jajaja jajaja y el pobre niño como puta Cristian Grey jajaja 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 No aceptamos la violación infantil, pero... No, 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 no. ¡Eso no es cierto! No, no, no. Fue nuestro amigo guitarra navideña, cabrón. No, no, no. Aquí estamos en contra de lo que es este... El maltrato a los niños y a los animales. Sí. Así que este es todo esto a esos animales. Dice, y bueno, clipeaditos. Este. Ya se me bajó, ya ando bien. Pero el chiste es que... En ese momento, si se pone así bien perro el chamaco, dice... No, aquí tenemos un loquillo. No, es que ahí te va. Si tú... O sea, eso es... Mira, te pega con el palo, te trae con elástico, y aparte te mete un ratito en su carácter. Todo esto se hace con fines de diversión y entretenimiento, amiguitos. Para que vean cómo se junta la banda y hace algo peor. El tiene la espalda. Pero... Lo que no es que esto es... Ah, ya estaba allí. Esto es si te portaste... Mal. Regularmente mal. Regularmente mal. Ajá. Si te portaste mal... Mal, mal. Ajá. ¿Y qué pasa con los niños que tienen el mismo nombre como Joel? Hay un vecino que también se llama Joel y dice... ¿A quién le fue mal? A todos los niños. Che que su madre me lo tiró a los dos. Ah, es que ahí te va, güey. Los que se portaron mal se los lleva un año al infierno. ¿Qué? Sí, güey. Es como que... O sea, güey, tú te portaste mal. Le fuiste. ¿Y yo para qué quiero mojosos en mi casa? Así de no mames ni que fuera guardería. No, déjate eso. El diablo. A ver, Sarit. Quedamos. Ya sabes lo que quedamos. Llega la próxima vez. Llega los contratos. Mira, nadie necesita más empleados en el box. Sojúrate. Verga. Come. Nunca lo vi de esa manera, güey. No mames. O sea, literalmente... Le están naciendo en el infierno. Así de aquí te vamos a picar el culo. Acá vas a anotar cien mil veces. Debo contarme bien. Debo contarme bien. Y luego ver un especial de crepúsculo de ocho horas literalmente con todas y las demostraciones de los actores. No. La trilogía. Ya sabemos a quién se le llevó un crepúsculo un año al infierno. Diez años porque cuando se le llevó estaba mucha parrita. AAH! No, no me pasó, güey. Ojo. Ok. No, es que la gravedad de limpieza la compactó. El segundo es la fraupechsta. Qué fino, güey. La fraupechsta. La fraupechsta. ¿Qué es eso? Es una bruja. Pinche scurreta. Alemana. ¿Me queda un ciro? ¿Me queda un ciro? Porque está fanatías que he visto el ciro. No. No tanto. A mí sí. ¿Qué pasa? Es una bruja alemana que le agula a las fiendes. Me encanta, nunca terminamos haciendo bien las cosas. Por eso te puedo quedándose a resistir. Bueno, ya me movié. Esta le agula a las calles entre Navidad y Reyes. Le busca de niños bien portados. Esta busca de niños bien portados. Ella le busca, a ellos a los niños bien portados le regalan una moneda de plata al día. Es como la de las dientes, pero no se ve. No mames, ¿y de plata? ¿Quién es eso? O sea, imagínate las minas de plata que ya te empiezan a cabrón en su poder. Ah, pero si te portas mal, la bruja extrae el estómago y las tripas de los niños que se portan mal y las rellenas de paja y piedra. ¿De dónde quieres que saca? ¿De dónde quieres que saca la... La inversión, güey? ¿Qué putas? Espérate, no lo había captado, vende órganos, güey. Ahora todo tiene sentido, la cabrón no vende órganos. ¿Por qué crees que el mercado de la vida es lo creativo con estos hijos de la chingada? Ok, pero... De algún lado tienen que sacar la... O sea, es que está chido, güey. Una parte de mí acaba de morir profundamente. No, 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 no hayan sacado el relleno. Sí, sí, sí. Ok, mira, no hay tanto problema, güey, pero pinche culero. O sea, ya se relleno de piedras, güey, que necesidad de masturbarse del cuerpo. ¿Qué? Puede serlo lleno de paja si tienes. Máximo, tienes derecho todavía de huirca, güey. No, en ese momento... ¡No! Pero creo que está así, güey. ¡Sí! ¡No, no mames! No, no, no mames. Esos solamente se llaman hombres de navidad, güey. Se llaman hombres de navidad. Lo que no son. De hecho no, son pequeños duendes originaria de Islandia. ¡Sí, soy! También como... Yo las ve... 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 Ellos llegan 13 días antes de navidad y son a ser más ligeras como dejar papás podrías en los zapatos ¿Qué? Llegar a joder, wey Básicamente son como los gatos pero en otro país ¿Qué carajo? ¿Este pote está bien? Sí, wey ¿Y eso que hicimos el de...? Wey, wey El de... El de... Wey, como debía ser... Como en ocios... ¡Sharon! ¿Qué clase de ambas le pusiste a esta pizza? ¿Qué? ¿El yo se las beso? Uy, que... Yaquito, ¿qué clase de crackle le metiste al revés? ¿Cómo? ¿Qué clase de crackle le metiste al revés? Le estoy tomando a este Pero si ese es el fío ¡Uy, toma! Ok, de los vídeos que se portaron mal hasta monstruos que devoran personas Básicamente lo que pasa en México El gato de la navidad Ah, ese me gusta Me ayudando Otro seres mágicos y en realidad es natural es también llamado el Yolakoturi ¿El Yolakoturi? ¿El Yolakoturi? ¿El Yolakoturi? Wey, ¿qué pedo con esto? ¿El Yolakoturi? Wey, ¿por qué? Wey, imagínate con el gato con la voz más gruesa del mundo Wey, deberíamos ponerlo Esto más 18 Como pendejos que somos Esto está más 18, ¿no? Ya el canal es más difícil Pero mira como vemos Ok ¿Sabes quién? Tenemos que tapar el logo de Yolakoturi porque si no nos van a chingar ¡Patrocinarnos! ¡No! Ok, sí, 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 cuenta la leyenda ¡Corta, wey! Cuenta la leyenda Que aquellos que no reciban como regalo alguna preta nueva Será la próxima comida del gato ¡Hala madre! O sea, estos weyes, este wey es como que... Wey, no mames No, 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 no Esa madre te la vi en aquel año pasado Me la compré en noviembre, te lo juro Wey ¿Para quién, eh? Este liconga de Navidad O sea, si no recibes ropa por Navidad, te compres, wey No, no está chido, ese está chido Ese se lo voy a encontrar a mis papás Para que luego me compren ropa nueva en Navidad ¡Mamá! ¡Mamá! Es que si no me compras ropa nueva me van a comer el pussy ¡No me compres! ¡No me compres! ¡No me compres! Me acabo de dar cuenta de una cosa ¿Qué? Es Dobby a la inversa, wey ¡Oh! En vez de que tú liberes a Dobby Tú te estás liberando de Dobby por un año Pero Dobby es malvado también para que haga todo Exacto Igual, y si la gente lo comió y pensó que era un gato pero ¡Noooo! Ajá, puede ser Harry, necesito whiskas Y whiskies también Y whiskies también, Harry ¡Vean! 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 ¡Se al culero si no espolio nada de Spider-Man! ¡Aclaranos! ¡Nadie ha visto Spider-Man! ¡Nadie ha visto Spider-Man! ¡Nadie ha visto Spider-Man! ¡No vamos a espoliar nada de Spider-Man! Y si dicen algo de Spider-Man, pues las vamos por la pinche ventana de pulir ¡Los tres salen! Lléguenla a su puta madre los tres Tom Holland que salen Ok, Calicatán Ok Calicatán Calicánzaro Los Calicánzaros ¡Salud! Son duendes malévolos Suenan como pariente de mi de Calipa Bueno, yo pensé... Bueno, ya no hables de ella Porque se ponen... Bueno, no hables de la puta madre Te inculcate Ok Son duendes malévolos Son originados en los países de Grecia Turquía y la región de los Balcanes Este... Y se cree que salen en el interior de la tierra El día de Navidad Hasta el 6 de enero ¡Uuuuh! Estos hacen travesuras ¡Ya no! ¡Ya no! La leyenda cuenta que pasan todo el año Bajo la tierra Entre las altas raíces de los árboles Para que estos colapsen junto con la tierra Todo su trabajo es Están bajo la tierra, wey Y están con las raíces 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 Básicamente son como estilistas Pero... Sin paga ¿Y culanos? Este... ¡Ah! O sea, la pelotía se nos es... Están con las raíces Están con las raíces Pero el día de Navidad Hay una fuerza que las hace salir a la superficie Y el día de trabajo Los calicánzaros No tienen... ¡El aguinaldo! Es un imbécil ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? ¡El aguinaldo! No tengo fuerza que las hace salir desde las fechas ¡El aguinaldo! ¡El aguinaldo! ¡Eso! ¡Eso! Ok No tiene una forma definida Ajá Comprimo la Drax Mientras... La draga cuando se cae Mientras uno lo escriben por partes animales Otros señalan que son diminutos Y predominantemente machos O muchos O macho menos Estos son los monstruos navideños Que traje el día de hoy ¿Ya acabaste? Sí, tenía que ser contentos Porque ya no escribo dinámicas Ah bueno Este... ¿Ahora qué monstruo les gustó más? El mío siempre favorito va a tener crampus A mí también Cómo me hacían... Literalmente... Portarme bien por burla de este cabrón Güey... Esta... Esta chida la... La... Verstexka La bruja platera Ajá güey... Te acordaste bien Toma plata güey... Si no... Toma verde Güey... Imagínate... Yo me imagino a la bruja Asciende así... A ver que se porta bien ¡Ya leo! Toma putos Güey güey... ¿Qué se porta más tú? ¡Pipo! Güey... O sea... Si llega a México prácticamente se están lavagiando los chamacos güey... ¡Ah! Un día normal en Venezuela ¡Ah! ¡Exacto! Entonces un... ¡Nooo! ¡No! ¡No! ¡No lo dije! ¡No lo dije! ¡No lo dije! ¡No lo dije! Básicamente hizo un aborto en la misión Es... Es... Es una familia que viene de un lugar que vende paletas ¡Ah! Bueno... ¿Y ustedes qué opinan amiguitos? Vamos ahora a hablar de... Los peores regalos que han recibido Ustedes en el chat díganos cuál ha sido su peor... Su peor regalo que ustedes amiguitos del alma han recibido Ok Empezamos contigo Taquito La mía Mire... No sé... Es que esta está difícil Porque... La verdad... En navidad no hay como que ningún teo regalo que he recibido Pero... No sé si fue el te... El día de... De reyes Ok Ok A mi día de reyes siempre me regalaban cosas del culo güey Bueno, pues es que también te regalan las cosas que ya tienen Las que... O sea, como que... El primer día es como que ya quitar navidad y día de reyes güey O sea, ya tiene cierto... Entonces, el día de reyes te regalan algo culero porque navidad te regalan algo chido O viceversa Tiene que ser... Creo que el regalo más culero que me dieron en navidad Fue una pinche caja Una pinche caja registradora güey No sé por qué pinche madre se le pasó en la cabeza esa... ¿La de barbie? No güey, ni siquiera la de barbie güey ¿Una real? Una... No sé si a ustedes venían que regalarme las pinches cajas registradores Venían que unas pinches frutas y... No mames güey Que me venían con... Y el pedo es que mi familia me decía Ay, voy a ser doctora Espera, espera, espera Máximo ¿Por qué? Mi peor regalo fue un sándwich famoso ¿Por qué? ¿Por qué te regaló tu... Güey, tu mamá te quiere güey Neta, en buen pedo ¿Por qué te quiere? ¿Por qué? Güey, yo a mi hijo no se portaba en la verga si le regaló un carbón Para que se buque güey No, pues estaría una carizada güey ¿Anda? Estaría una carizada Güey, esa sería mentalidad de tiburón y diría que bueno hijo, ¿ves? Dice, no fue mi madre Fue el crampón güey Entonces te regalaron una caja registradora El peor regalo que me han dado es una pinche caja registradora O sea, por lo incierto ahí tengo la foto de güey ahí donde estoy yo con la pinche caja registradora, ¿sí? O sea, la verga, ¿por qué no me la quitan? Yo fui... Es que no fue un mal regalo O sea, el regalo no fue malo Creo que fue un mal regalo por las circunstancias ¿Por qué? Me regalaron el suéter que traía puesto en un objeto O sea... O sea, no fue como que me quitaron el suéter y me lo volvieron a meter en la caja Pero... Fue el hecho de que el suéter que yo traía O sea, el que no es uno que me acabas de comprar Me regalaron exactamente el mismo Pero tengo una más cagada Esa... Esa es... 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 Ah, como un montador público Sí O sea, primero me regalaron una caja envuelta Ajá Y dice que pedo La abrías, wey Y era la caja... De o... De o Nintendo Ajá ¿Polystation? No, 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 no Era la caja de Nintendo No mames, qué chingón Abrías la caja y adentro abrías la cajita Que no está caladura Dije, ah... No, no, no No, no, ábrela A ver, trae esta caja La abrías Y es una caja de la Play No mames ¿Qué regalo más verga, wey? No, pues no No, no, no Qué... Qué vida de madre Wey, abro, abro la cartera No, abre la cartera Y bueno, corre Ya había 500 pesos Ah O sea, el regalo a los 500 baros Pero la culera O sea, fue como... Pero la culera Es una caja de mi texto Abre la caja Abre la caja Y te dan una cerradura Es que te puede pasar en tu vida O sea, ¿qué te vas a hacer? Este... Bueno, o sea, la... Chapo, chapo a mi abuelita Lo que quiera que estés Voy a adorar por donde sea Este... O... O donde sea, no sé Pero... Este... Se mamo Se mamo Se mamo Fíjate que tengo el disco duro completamente formateado por si no me acuerdo O sea, si no es que digas, este... Fue el regate y dices, no mames Es que la fregada no me acuerdo exactamente ¿Los escolares? ¿Qué te chingas? ¿Qué chingas tu madre? Aaaaa ¡Aaaaaaaah! Entonces ese... Este es el podcast más pendejo que vamos a hacer por esta manera Creo No se mese Eso ahora sí se te ocurre, wey, después de hablar con tu vato, ve en los fotos con las nalgas de fuera, wey. ¿A poco se veía? Sí, wey. Wey, nada más estaba así, ni se ve nada, wey. Se ve, eso de no me manchó verde. Es tela, es tela y con el... No es cierto, tiene las nalgas verdes, como Shrek. Es que vengo bien caracterizada. Te voy a volver bien ogra. Yo me quito. Lo vas diciendo. No recuerdo, de hecho que sí. ¿Por qué? Yo voy a decir en tu boda. ¡Yo me acuerdo! Montando burro. Montando burro. ¡Yo me acuerdo! Bueno, es mejor montando burro que el burro. No, pues es que yo te hice. ¡Qué sabroso! Dijo ¿qué? Bueno, ni modo, ya te agarro a ti y me voy. ¿A cuál será? Yo me opongo. Me la llevo también. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué o sea? Que va a ser un matrimonio poliamoroso. ¿Qué? ¿Qué? O yo soy la hija en adopción. O sea, yo no me voy a volver policía, chingas mal. ¿Cuándo es la hermanas de tu hija? ¿Qué carajo? Ok, ok. ¿Con qué te vamos? El chiste de las hermanas tienen que ser feas. ¿Qué pedo? Tú eres guapa, pendeja. Ahí está. No, se ve bonita. No guapa. ¿Por qué? ¿Por qué digo bonita? No sé si decir gracias o hijo de puta. ¡Felices los cuatro! ¡Felices! Ahí está, güey. Hay que tener una relación poliamorosa y subir videos, güey. Y decir que tenemos conexión directa con Dios. Los que por eso siempre traemos acá. Una simbolita, güey. ¿Qué culo está pasando? ¡Ah, mi goma! Mi primer regalo fueron unas zapatillas de plástico. No. Que al ponérmelas me rompí por gorda. ¡Lucy, tú no eres gorda! Tú no eres. Güey, pero es que las pinches zapatillas culeras que vendían de las princesas, yo me acuerdo, güey. Tres pasos daba así y el pinche plástico se quebraba, güey. ¿Sabes cuándo estaban chidos, güey? Los que eran zapatos que tenían brincolines, güey. ¿Nunca los tuviste? Güey, estaban bien vergas, güey. Hagamos algo de cambio de lugar. Porque todas las más que yo. Yo tuve tenis que eran patines, güey. Y los llevaba a la escuela. Me acuerdo que los pinches niños mamadores de la pinche Raúl Fuentes Calvo. No te mames, güey. O sea, como coné tantos gastos. ¡Dantes! Ya me voy. Este... Entonces, ¿un regalo de algún intercambio que te haya sido de la mierda? Ah... No lo recuerdo. Ah, si hablamos de intercambio... Es que a Chile no me acuerdo. Es regalo, regalo navideño. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ali, ali, ali! Tenemos más gente. Tenemos más caballero. Oye, si se ve... Te ves caliente, ¿sabes? No, güey. De hecho, la que no se ve es el taco. Al chaval para acá. Al chaval para acá. Ya no. Ahora no se te ve la cara a ti. Ah, no se te ve la cara a ti. Ah, no se te ve la cara a ti. Este... Ajá. Bueno, este... Yo como taco nunca había tenido ningún regalo malo. Yo, de hecho, no recuerdo ningún regalo malo. Porque adentraron todos esos recuerdos Goky. Ahí está. De hecho, el problema no es que ella tiene un regalo malo. Solamente una navidad mala. Mmm... Chingaba. Creo que yo... Yo, 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 la persona de mi regalo malo fue en una navidad. Porque mostraba culeramente el favoritismo de la prima más chica, de la prima más grande. Yo tenía un tío... Ey, ey, ey. Máximo, que es mi hermana, cabrón. ¿Qué? Dice, ahora está re guapa para una invitada. Sí, soy. Sí, soy. Sí, soy. Gracias. ¿Dónde está guapa que llegó? No sé cómo hacerse. No sé cómo hacerse. Ok. Mira. Mi peor regalo fue, una literalmente, este... ¿Por qué saliste así? Llega tu madre, Máximo. ¿Qué pedo? Ya me voy a leer los comentarios, amigos. Lo siento. Güey. Agradezco que estoy ciega. Que se veía el preferitismo en la navidad. Aquello le regalaron una casa Barbie Malik, eh. Super grande, super gigante, con alberca, con auto Barbie y toda la bemba. Aquella cabrona tenía como unos seis años. Yo tenía nueve y los culeros se les ocurrió la bendita idea de regalarme cloro. ¿Qué? Un cepillo. ¿Qué? Un cepillo, cloro y... Ok, la ganó esta. Sí, ganó. Y una, este, ¿cómo se llama? Y un monedero chiquito de Hello Kitty. Y me dijeron, ¡Feliz Navidad, mi hijita! ¿Sigues? ¿Para que hagas tu monedero? Mamis, cabrón, le pidieron algo. O porque te fueron robando, güey. ¿Para que hagas lavado dinero? Mira, el cloro para que te hagan las ideas. El cepillo para que sirven las mulas. Güey, era un cepillo de baño. Ni siquiera era un pene. No necesariamente tiene que serlo. Tiene que estar bien lustrado por detrás. Dice, te quiero. Y la carterita para que siempre guardes tus ilusiones despesas porque es lo único que te va a quedar. ¡Maldita sea! Tenglos odio. Ok. Yo gané como el peor regalo de Navidad. Maldita sea pinche. Sí, porque si fuera regalo de cumpleaños, a mí nada más me dieron una torta de jamón y ni siquiera sin lechuga. Ah, no. No, la de la torta con el diente de cerdo. No. No, ese ni siquiera fue de cumpleaños. Ese fue solamente un día casual a la madre. No, de cumpleaños creo que a mí me tocó que me dijeran que ese día no iba a salir. O sea, que hubieran tenido que esperar porque no pudieron perder a tiempo. Me canté las mañanitas yo solito a las 12 de la noche en el hospital. Qué mal pedo, güey. Ay, güey, qué triste. No, mames. Güey, pero cuáles sonidos. Ese día declararon pandemia mundial. ¡Algo! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¿Qué tuve? Güey, y ahora estoy... ¿Qué? ¿Qué? Entonces... ¡Tresilante! ¡No! 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 ¡Qué caída! ¡Ven COVID aquí! ¡No mames! O sea... Este día no se acordaron mis amigas de mi cumpleaños por estar pensando en la puta pandemia, güey. Me imagino al pobre guardia de seguridad que estaba pasando por la ocasión. ¿Qué día fue? El rey de morazo, viernes. ¡Mamá! 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 No, no, chicas, no me están pagando lo suficiente. Bueno, ahora vamos por los mejores regalos. ¡Hola, Shura! Aquí los voy a ganar yo. ¿Cómo están? A ver, ahora vamos... Ya dijimos los peores regalos. Los peores regalos que todo el mundo ha recibido. Si ustedes no mencionaron cuál es su peor regalo navideño, los invitamos a que lo anoten ahorita en el chat y vayan y anoten cuál ha sido su peor regalo. ¿Ten cuy? Cuy cuy. Cuy cuy enfermo. Cuy cuy enfermo. Cuy cuy enfermo. Cuy cuy. La próxima vez chica viene al cuyo. ¡Era el único lugar que lo tenían! Ok, 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 ok. Ahora vamos por el mejor regalo. Tengo varias. Ok, tú. No, empecen ustedes. Yo quiero que empecen ustedes. Ok, yo empecé el otro. Ok, ok, ok. Tarten. ¿Cuál ha sido tu mejor regalo navideño? No tener hijos. Bueno. Eres un cule. Biológicos, claro. Biológicos. Pero no, no es ese, no es ese. Regalos de juguetes me refiero. Bueno, la lista es bastante larga. Pero... El de... El de este navidad no cuenta. A ver, déjame me acuerdo. Ah, sí, yo me acordé. Este, la verdad. Originalmente, de niño, había pedido un Max Steel. Ah, pero no cualquier Max Steel. Sí, la... Los... Max Steel originales. Ajá, ajá. Cuando un... Este, Max Steel era hombre y no junto. Sí. Y no necesitaba un pinche robotito que haga palos para... Para tener power. Sí, sí, es cierto. Su puta madre. ¿Qué le hicieron? Una de mis navidades. Esa fue la más mamalona de toda mi vida. ¿Por qué? Porque... Había pedido un... El fiego del peor de parejas felices. Y me putean cuatro parejas muy remontas la vida. No, eso fue mi tío con... Sus ex esposas. Este... Ah, va. Ese día solamente había pedido un muñeco Max Steel de los 100 sillones. Ajá. Los que no tenían acceso ni nada del pedo. Ajá. sorpresa fue bastante grande para mí que me terminaron dando la motocicleta turboacción de Max Steel y esa tenía un chico de cosas, tenía lanzaproyectiles, tenía dominito, cuando la movías hacía sonido de rrrr, rrrr, y además tenía un sistema de conexión con el Max Steel, bueno obviamente era una maquina conectada al sistema Link, estaba chido, de hecho para una navidad con una de mis parejas, leeré, ese mismo juveje se lo regalé a mis puñadito, osea como si cuando lo disfruté cuando era niño, este regalo realmente significa mucho para mi porque no necesitan ni niñez, ni niñez, ni niñez, yo quería el juguetacción de marido, te juro que te voy a marear este, porque yo se que se pone una sentimental wey, así que bye y se lo regalo, luego disfrútalo, como yo lo disfruté desde cuando era niño, básicamente le regalé mi mejor intimacia a él y terminé contarlo con su hermana, pero al final de cuentas la intención fue que, lo que a mi me hizo feliz, a él le hizo feliz en ese entonces, ah y mi mejor regalo fueron 3 casas de juguetas amuebladas, que buen regalo, de la Navidad, ok, ensayaron una vecindad wey, si, de chavo, terminamos de rato, no, 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 bueno la mia ya, falto ya, la tuya ya, ok, quick te toca, cual ha sido tu mejor regalo de Navidad, mi hermana dice que pensaba que la moto la moto fuera chida, que moto fue de verdad, no te dejaron una moto chica, una moto chiquita, tenia motor wey, si, may, wey yo hubiera ganado con una motocicleta si no fuera porque ese no fue regalo de Navidad, fue regalo de divorcio, pero no es una moto de juguete, es una moto de verdad, una moto de juguete, se descompuso porque un tío se subió en ella, güey. Siento que ese tío sería yo, güey, es como el tío que le dicen güey, dale yogur al niño, güey, y le da una cucharada y se da un pandareno. Shura, ¿mejor regalo de Navidad? Creo que fue un minikyu que me entregó mi esposa personalmente, de regalar a algunos que pasamos. Donate tú, qué lindo. Yo creo que mi peor regalo fue el PlayStation 2, pero fue porque llegamos a la casa y me acuerdo que vimos los regalos y mis papás los tenían atrás del sillón, entonces llegamos, dijeron los regalos y corrimos y nos dieron calcetines. Calcetines o calzones, no recuerdo qué, pero fue una mamada. Fue una tontería, o sea, que no lo he visto. ¿Eso es lo de...? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias, tío! Como ver hacia el tiempo y a tener algo roto, es ese rollo. Y de repente saca... Y tú pon tu calzón roto, güey, tío. Ya trajense. A ver, tú, maldaciado. No, si, no es el rollo, se lo pueden guardar en esta caja y saca la caja de PlayStation 2, güey. Y fue como de que... ¡No mames! Y yo contaba, yo todavía estaba diciendo, se me iba a empezar, vas a hacer la pura caja, a conseguir una pura caja. Sí, ya te vamos a hacer la pura caja. Igualito así me hicieron a mí y a mis hermanos. Nada más que a nosotros... Ajá, nos regalaron el play, pero a nosotros nos dieron una carta, güey. O sea, en la pinche carta donde ya ves que tú hacías tu pinche carta con una listota. Este, en esa carta, decía, abridla. Y por donde la abriamos, tenía 50 pesos cada uno. Y yo dije, no se pasen de... Bueno, en ese tiempo... Güey, a mí sí me han regalado cuadernos, güey. Bueno, pero déjalo aquí. No, güey, luego les cuento los cuadernos. Pero el caso es que venían 50 pesos para mi hermano, 20 y 20 para Juli y mi hermana. Y nosotros decían, no mames, güey. Y digo, güey, nosotros nada más nos quedamos así y mis papás. Y ya luego dice, bueno, váyanse al cuarto. Y nos fuimos al cuarto y dijo, güey, hay que comprarnos un juguete, güey. Como nos juntamos todos. Nos juntamos el dinero. Y en la noche... Nos dejamos de la casa, güey. Nos dejamos con esto, subimos la noche, güey. Nos vieron todo el día tristes, güey. Así, güey. Y en la noche... Es que nos hicieron sufrir, güey. O sea, es que es solo un ratito, pero verga, todo un día, güey. Todo un día. Y en la noche, güey, había un regalo que decía, para Josué, Montse y Galexa. Y nosotros, ¿qué? Y era un Playstation. Nosotros lo abren. Lo abren. ¿Qué cosa lo abren? ¿Por qué? Porque le dimos con la pena. Güey, sí, este fue... Pero no fue mi hermano regalo. Yo me imaginaría en una casa familiar que le regalan una Playstation 2 en esa época y una notita abajo que dice, disfrútalo porque este último regalo te huele lo que te resta de vida, pendejo. Sí. Este... Vale, disfrútalo porque lo voy a enseñar cuando ocupe dinero. Cuando se me acaben las chaves. Cuando se me acaben las chaves. Cuando se me acaben las chaves. No, yo tengo tres. Ajá. Bueno, las regalas. Uno... Un ukulele que me regalaron mis papás. Ajá. Regresame el mío ukulele. ¿Ya lo tienes? No. Reparé tuyo, pero tomé el tuyo y yo. Ay, no se pasa ahí. No, debí estar grabando. Ah, para los que no la conozcan manda, ella es la hermana de Quick. Sí. Es lo que vamos a decir hace rato. De hecho, venga vive aquí en el cuarto del lado. Sí. Eh... Otro fue... Sabe cuando te manoseas. Ajá. 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 Acaliciando. No mamen, andan todos juntos. Sí, es la segunda vez. Sí, sí. Por algo se diseñan las paredes gruesas. ¿Qué onda? Es triplie, wey. Es triplie, wey. Es triplie, wey. Es triplie, wey. Imagínate una parecida de triplie, wey. Está pensando en triplie, wey. Solo cuando brinda. ¿Solo cuando brinda? Sí. Casi siempre. Nada, sí es buena, wey. Casi siempre. Sí está bien buena. Igual... También... Igual una matita de tortillas de harina. Ah, eso fue yo. Sí, una freidora de aire como buena señora. Ok. Esa es buena. Esos son regalos. Shura dice... Los regalos que más me gustaron fue mi Polystation. Ya me entregaron la Playstation 1, la PS2. Que fue después de que quebraron el PS1 en la espalda. ¿Qué? Y el Wii que me dieron 4 años después que me quebrame el brazo por usarlo de rehabilitación. ¿Qué? 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 A ver, a ver, a ver, a ver. Aguanta, aguanta, aguanta. A ver. Los regalos que más me gustaron fue la Polystation. Ya luego me entregaron el PS1 y luego el PS2. Y fue después de que me quebraron el PS1 en la espalda. Buena mami, de verdad sí lo hicieron. Wey, hay que fresculeros, wey. El Wii que me lo dio a un padre quebrarme el brazo para usarlo de rehabilitación. Ah, ok, ok, ya. Para mí, para mí, para mí en lo personal, mi mejor regalo no fue un manqueto. Mi mejor regalo fue una venganza. A la venganza. No, sí, sí, sí. Yo pensé que iban a decir tu hija, hija de tu puta madre. Yo igual dije ahhhh. Ay, no, esa yo la hice. Que regalo, son los cuantos. No manches. Pues te regaló el semen, wey. Vete la ñonga. No, wey, ese ni siquiera fue. Mira, mira, ese lo fue regalo. Yo también pensé la hija. No, 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 no. No, wey, o sea. Yo estaba con lo mismo de la hija, que cabrona. No, no, no. Les voy a decir por qué una venganza. Nosotros en la colonia. que sigo viviendo a una ser fecha ya pronto me voy a mudar teníamos un vecino justamente enfrente que era el cabrón que recibía todos los putos años los mejores regalos de la puta vida los regalos más caros de toda la puta colonia mientras nosotros los pendejos pobres teníamos la costumbre de que nosotros teníamos los regalos más pinches jodidos los que consideraban de walmart de supermercado miengo no es el tipo de regalos pero nosotros nos sentíamos felices la paca un día el ojente cabrón de mierda nos aplastó todos nuestros juguetes nos los aplastó todos, nos los hizo mierda y eran los juguetes que santa cross nos había traído y dijimos ok culero de mierda con que eso andamos entre todos los cabrones porque éramos 6 niños en total decidimos agarrar a ese cabrón y a su nuevo juguete navideño amarrarlo a un cohete y lanzarlo en la casa de la vecina que mataba gatos osea literalmente hicimos todo no sé por qué siento que ese fue plan tuyo wey si wey si nos ha visto vecino cada consola nueva del mercado con 6 juegos que acababa de salir si nunca falta el pinche vecino que tiene la consola de nueva generación pues ahora imagínate wey que nosotros siendo chavitos 6 pinches mocosos que el ojente cabrón de mierda nos había roto todos los juguetes del mero día de navidad pues dijimos pues si a nosotros nos rompes los juguetes te rompemos tu madre a ti no 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 aparte de agarrarnos chingadasos amarrarnos su pinche muñeco de acción no me acuerdo cual era a un cohete wey pero era un cohete grande de los diablos a la madre de lo destrozaron literal literalmente dijimos venganza a él y venganza a la señora que nos mata a las mascotas osea la lanzamos dos en una dos pájaros en uno literalmente para mi mi mejor regalo fue esa venganza porque no solamente fue liberador para mi para todos mis amigos en general que lloramos ese día porque no nos destruyó los juguetes que ni siquiera pudimos estrenar bien si verga yo le hubiera prendido en fuego a la bruja de las mascotas digo que? si, 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 nosotros también quemamos el jardín de la vieja bien tos es que wey con los puentes se pudo ah ok ok el mejor regalo que me hayan dado en navidad un pollo no ojalá ojalá todavía se tiene esperanza para este navidad pero bueno aguanta, aguanta, aguanta la perra chura dice que no dejaba que ni tocar a sus mamadas porque dice que no se rayan o el típico mis papas no me dejan prestar las tuyas las pendejo con la puta bolsa de food en los brazos y que no quiere bajar si wey llego el mas desquiciado Jenshi bienvenido ya estamos todos ahorita viene Dante fue a atender en la oficina algo rápido osea ya viene a tu amante Y por oficial estamos hablando de que está cortando el tronco en la nutella. Ya oí. Bueno, mi mejor regalo fue, la verdad, fue épico. Fue una mentada de madre para mis primas porque me acuerdo que mis primas... No, mi prima era hija única en ese entonces y le daban unos regalos bien mamalones. Entrarse en mi grupo. Güey, ya van a sacar la rama. No porque seamos veracruzanos vamos a sacar la rama. No hablen de la rama. Sí, vamos a sacar la rama, pero no puede ser veracruzanos. Güey, pero me ofendé muchísimo. Güey, yo no puedo hablar de la rama, tengo muchos problemas con la rama, ¿verdad? Ahorita les cuento, pero el caso es que mi prima se quedó... No, la rama, la pinche rama, eso soy puertuta. Qué raro, yo tengo problemas con una rana, pero... Bueno, el caso es... Mira, ya llegó Tomate. Para la gente que no conocía a Dante Strauss, aquí lo tenemos de invitados a la rama. Buenas noches. Hoy somos... ¡Ahí está! ¿Quién nos tocó? Güey, ¿lo tocaste? No, estaba leyendo un comentario. Güey, se ve crepe y mi cara así, parece un más buscado. De los buscados en el Oxxo, güey. Podemos encontrar al ladrón Kevin N. Dice... ¡Ah, que este es Dante! Sí, este es Dante. Este es Dante Strauss. El famoso Dante. ¿Quién es el primero? Normalmente no me gusta mostrar tanto mi cara, pero en este caso es una excepción especial por la rama. Ah, es que su primer amor es Ika, el segundo es Shura y el tercero es E. Por eso ya Chiro ya tiene patadas de ruta. Ah, sí, 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 sí. ¿Tiene cuatro? ¿No tiene cuatro? ¿No? ¿No? ¿Recuerdas tu vez la transformación de Sailor Moon? ¿Él puede transformarse en Sailor Moon? ¿No? ¿Recuerdas tu transformación que empieza como a ponerse fosforescente o brillantina? Ahora solo me voy a prender un juego esta con nada. Shura, normalmente no vamos a mostrar mi cara, pero por estar de fiesta, les voy a mostrar. Ok, chicos. Me mataron a la verga. No, pues sigue contando. Sí, pues lo tuyo. Mira, recuerda esto. Lo mejor siempre para el final. Lo mejor hasta atrás. Esta vez mi prima se quedó con nosotros para recibir la Navidad. Y nosotros ya sabíamos que iba a recibir un pinche regalo mamalosísimo porque era hija única. Qué rara, mi prima siempre se la recibieron con el final. No mames, mi jefa se enagó. Había un pinche regalote así, así como su puta madre grande. Luego otra cajita así chiquita y luego había como siete cajitas chiquititas. Qué verga. Y todas decían para Monsi y Alexa, para Monsi y Alexa. Y la descarga que estaba grande porque así llamaba mi prima. Güey, pues el regalo estuvo chido, la verdad. No mames, mi mamá. Nosotros ponen, yo tenía como siete, ocho años. Mi mamá nos regaló el castillo de las princesas con el carruaje y todas las princesas Disney. A la vega. Así, todas en muñeca, todas así, güey. El mejor pinche regalo. El castillo venía con sillones, el carruaje venía con dos caballitos blancos. No mames, ese es el mejor, mejor regalo que me han dado, se los juro. Mi prima tuvo un regalo chido, pero no mames, güey. No mames, me lo taparon. Vente por acá, se cambia el lugar. El lugar. El lugar. El lugar. El lugar. El segundo regalo ha sido una vomitada de Toquito. A ver, güey. Hasta fea. Ese embarazo navideño, güey. ¿Qué? Hasta su casa. Ya se ve, Dante. Ok, pásate, Karen. No te ves, coño. Ay, qué puto acto, güey. No sé qué chico tiene el sobrero del taco, pero está bien juleo. Ya, pásate el que va a comer. ¿Verdad? Oiga, oiga, oiga. La voy a poner el sobrero del taco, güey. No, la voy a poner el sobrero, güey, tantito. Oye, a ver si es tuyo. No, 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 no. ¿Pues qué chingados? No voy a hacer. Toma. A ver si es tuyo igual, si no ya sé qué es. Arreglese todos. No, no, ya, güey. Es que es mi mamá. Para todas las cosas que me tomo en la casa, por Covid ya se echa alcohol. ¡Es duro! No mames, güey. No mames, güey. Güey, como diría, hasta la menstruación huele mejor. No mames. No mames. Sí se sabe rico. ¿Qué? Sabe petaloso, pero... Ok, ok, ok. Huele, 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 huele. Huele, 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 huele. Huele, 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 huele. Ok, ok, gente. Vamos a empezar con la entrevista a Dante Straub. Empezamos por Alex Puig, que es el, eh, literalmente es el dueño del canal. Así que abre esta entrevista por el querido Dante. Ok, de hecho vamos a empezar con la pregunta básica, la pregunta más básica que puede hacer una persona que quiere decir ¿Por qué Dante Straub? No, de hecho es bastante sencillo. Aquí un dato curioso es que de entre todas las sagas de videojuegos la que me encantó porque realmente me salte, me salte la la cronología de juego. Aunque si te pones a pensar realmente no me salte nada porque comencé con el Devil May Cry. Y ornológicamente es el Devil May Cry 3, luego el 1, luego el 2, luego el 4. Así va consecutivamente la historia. ¿Quién sabe por qué? Pero sí la hicieron. El chiste es que Dante por el personaje Dante. ¿Y Straub? Y Straub por el nombre, el apellido más bien del personaje de Annie Straub. La verdad la historia de ella es bastante profunda, bastante concisa y porque esta es más malo en el nombre. Ah, vale. Ok. Y de ahí se me ocurre un Dante Straub. Cuando empezaste a hacer videos ¿Cuál era tu finalidad? ¿O qué era lo que estabas esperando? A ver como decir, oh pues ya huevo. O sea, ya empecé todo este pedo, ya me metí, este de madre se ve divertido. ¿Por qué? ¿Cuál dirías que fue como que por qué empezaste a hacer videos? Bueno, técnicamente tú lo hiciste desde hace tiempo atrás. Esto no se sabía sino yo. Creo que yo era la única que todavía se acuerda de este pedo. Pero mis primeros videos no fueron en Twitch. Mi primer video hasta eso fue tipo prototipo. No puedo saber, mano. Prototipo. Fue un video de curiosidades acerca de videojuegos de la 360. Pero ese fue con Loquendo. O sea, usaste la voz de Loquendo. Sí, básicamente. AXD, estos son mis acompañantes. Sí, de hecho. Tenemos a... Shadow. No, de hecho, en mi caso era con los personajes de Mega Man X. Oh, cool. Él es fan de cero. Sí, mi personaje favorito es... Yo hice... ¿Cómo se llaman los que son? Con los muñecos chimis de... Que hacen como que historias. Ah, ya. De Igual. Igual. No me acuerdo. No me acuerdo. Ahí va a estar en la conferencia. Pero yo tengo una igual que era con Sanji. O sea, mis avatares eran Sanji y Jeffrey Killer. Ajá. Bueno, ese fue al principio porque pues me pareció divertido. Pero aquí lo de... Ya mi canal de Twitch. ¿Eh? Y así como el contenido realmente fue comenzando por desestrés. Ajá. Porque realmente para mi trabajo era bastante estresante. Y solamente quería un momento desahogue y hasta chingando un poco. No chingando de estarme peleando con la gente, sino chingando de que... Vamos a echar un rato de corto. Vamos a echar un rato de... De bromas y alegría y diversión. ¡Muy bien! Sí. Pero pues también... Aquí la que incluyó... Fue tanto... Serinoko. Como fue. Porque él también le dio ideas para... Para ciertos... Vamos. Ciertos temas. Y sobre todo... Para lo que es el segmento de la charla emperrada. Que por cierto ya próximamente va a estar en el invitado especial. Sí. De hecho ya se metió por una cadetaria. Ok. Siguiente pregunta. Ok. Ya fue la última con la que termino yo. Ajá. Porque ellos les pedí que hicieran preguntas, pero no les dije que las iba a hacer. Entonces prepararon preguntas... Este... Rando que pudieran preguntar a cualquier otra persona. O sea, te pueden preguntar hasta cosas como que... ¿Y cuándo voy a empezar tu carrera de campo? Ah, la hice así, así fue perra. No, no, no. Pero bueno, ya, ya, ya. Bueno, eso ya después. Ok. La pregunta en serio sería... Este... ¿Cómo? O cuál es más que nada la meta? Que ahorita es como tu meta corto plazo. Que quieres alcanzar ahorita a nivel stream o nivel glitch o... ¿Cuál sería como tal? ¿Cuál es lo que es lo que tú quieres alcanzar? De hecho, realmente en este aspecto solamente era un rato para divertirme. Para realmente echar cosas. No era algo conciso, ya que pues como ven en mi canal... No tengo ni fechas, no tengo ni horarios. Solamente cuando se me pega la gana o cuando tenga el tiempo. Pausa tantito. Genshi sin spoiler. Ajá. Que no sea Spiderman. Sin spoiler. Sin spoiler. Sin spoiler. Si no me va a caer perrada, te guiará. Mirá. Prometido, mi amor. Viste. Está bueno. Ya viste. 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 Yesshi no te va a meter un... Por el suzerisco. La raga. Ya estoy estelido. Ya estoy estelido. No, no, no. No, no. Estoy estelido. Hasta mi trabajo. Hasta mi trabajo me escucho los spoilers de No Way Home. Hasta en... Ya. Vino un... Ya. Vino un coreano. Un coreano. Ya. No queremos hablar de eso. Estamos aquí para el especial navideñe. Ya. Navideñe. Nghini. 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 Por culpa de Chari no puede hablar. Nghini. Esperate por culpa de... Nghini. 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 Ahora si... Ya he terminado la... La pregunta de Quick. Pero realmente... Pues ya... Teniendo este año... Ya un poco más de estabilidad... Gracias a Chari. Ya espero... Poder tener... Más flexibilidad... Y ahora si... Tener un horario más fijo en lo que son mi... de videos y contenido, para ser más variado, que bueno es lo que lo sabe, no, 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 lo digo para que, eh, léelo, léelo Dante, no, no léelo, no estoy léelo, no, pues léelo, por el club de Chaya no puedo ir a México, porque apenas llegué me dan una panza, paliza, una paliza por intentar robarme a tu Dante, eh, si son de como borracho, es que pues, pues yo soy, si así me, me invitaron a que me conocen, a la madre, ok, el legualizalice en la mali, no, o sea, marihualicen la legaliguana, pero está hablando borracho o un chino, marihualicen la legaliguana, ok, 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 legaliguana, dice yo estoy en el team chatty, muchas gracias, marihualicen, todos somos team chatty, bueno, sigue traer otra, ok, va por mi lado, ok, es lo llamaste profesional, te piensas dedicar, este, una temporada a hacer, este, como se llama, para los que no lo saben manga, el practica voces, sabe hacer voces, le canta todo lo que tiene que ver comunicaciones, este, y sobre todo doblaje, el hizo el doblaje de Lolita Ayala, cuando se atoró detrás, este, como se llama, como el gargajo, wey, mira, para los que no lo separan, este, hazles una demostración del del último player, que el otro día lo estábamos viendo, no, de hecho, ese, 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 sería más, eh, Bruno Wood Films, ajá, que sería Samuel, ajá, jajá, jajá, como se llama este, Alfredo. Alfredo, 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 Pues si no, putas, vale tener que bajarse de la suerte de la policía para la gente lo guarda No señor, tan solo tengo 10 años Eh, tengo que ir Suscríbete a segundo Bueno Ok, segunda pregunta Este, esto me lo No, es la primera leyenda, es la segunda Sí, es la segunda A ver, segunda pregunta Este, aparte de hacer contenido de videojuegos ¿Qué otro tema te gustaría hablar A todo el público, por ejemplo ¿Qué es un tema que tú sientes que es controversial? Que diga, Dante Strong quisiera explicar de esto Pues, aparte de los gameplays que estaba Que estaba haciendo Y pues, uno de los Uno de los segmentos que había estado haciendo Y de hecho solo hicimos como dos, ¿verdad? Ah, sí Como hicimos como dos Que fue la charla enterrada Ajá Ese fue un espacio de temas random Que ahí abarcaba tanto videojuegos Como cómics, cultura gear Eh, no tenía algo conciso Realmente, porque pues Era solamente para Contener informativo Que con God, con God Y todo ese pedo Pero Realmente hay sin ese aspecto Y me gustaría tenerlo un poquito más Consiso de lo que son Cultura Oh, cultura general Oh, ya, ya Pero también Sí, está Hablando sobre temas de Doblaje Actores de doblaje Temas Películas Con errores De doblaje Y todo ese pedo Ah, Jefar Jefar Por ejemplo Es uno de mis favoritos Sí, esa verga Sí, es Este Este chico Realmente sí ganó Porque Es un campeón Es un Grande Porque Su contenido Realmente Ah, no es Pero también Hiciste Scardy Ah, pero Scardy Él ha sentido Parodias Es diferente Ah, cariño No, no No, no Esto no me gusta Ahora vas a sentir Mi gran sensuario Ah, no Ah, diomedito Él es un Creador de contenido De parodias Básicamente Scardy Si lo llegan a buscar En YouTube Más conocido Como La sensual De hecho Lo encontramos Por pura Que ha salido En sus videos Con una película Que él hizo Basado en Ah, en un manga Conozca a Carly Pájaro Pájaro El gran Pájaro No Oye 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 Bambi Que es eso Pájaro Es un árbol Pájaro No, era más como Pájaro Así Ok Mi tercera y última pregunta Todo el mundo Me han preguntado en este caso A mí Por parte tuya ¿Cuánto tiene que ser Debería abrir un canal Depende? Esa era la pregunta sorpresa No, no, no Este En algunos momentos La gente preguntó Que por qué no Tratabas de convivir más Con ellos ¿Cuál es la razón Por la cual Este No quisiste convivir tanto Con la banda En ese momento? Ah, bueno Aquí sí Es un tema No voy No se puede decir personal Pero es más laboral En este aspecto Debido a que No tiene No tiene mucho Tiene varios meses Si llegan a escuchar Como goteo De agua Es el fantasma Mamiando Es que le dio Incontinencia ectoplásmica Le pasan todos los grifos Oh, no le estamos Le grifo Literalmente Le pasan todos los grifos Gotean Bueno, ya Volviendo a tema Este Debido a que No tiene A que tiene Un tiempecito Que cambié de empleo Pues Este Realmente Requiere más tiempo Del que yo pensaba Y esperaba Porque Pues me decían Ah, pues nada más Llegas Pones Pones el equipo Y te vas No hay tanto pedo Pero pues Para que tuvieran Algún sustento Chiquen, chiquen Voy a espiar Detrás de la cámara ¿Qué? ¿Qué? Dije de la cama De la cama Si tuvieran un sustento Para que tengas Un sustento tangible De que Porque De que estás trabajando Pues te vamos a meter De M0 Porque en este caso Mi empleo O mi contrato Es de montajes O salonero Pero en este caso Me pusieron también De M0 Así que En ese momento Estoy trabajando Las horas habituales Y las horas de montajes En el cual Puede que En un día Les diga Ok Voy a hacer un stream A tal hora Y al día siguiente Me digan ¿Sabes qué? Tienes que quedarte A tal hora Porque necesitamos Que pongas el equipo Porque lo nosotras Mañana Que no Ok Tengo que ir Y tengo que cancelarlo Por esa razón Nunca Nunca pude ser conciso Para la cantidad de tiempo Después de hacer todo eso Realmente Si me gustaría Si me gustaría Hacer crecer Mi canal de contenido A tener más invitados Realmente Invitarlos a ellos dos Porque pues ya Han visto que he estado Yo de invitado Pero a ellos Casi nunca Si Más que a ella Y de hecho Pues todavía Se la debo Si Ahí pedí ¡Cos! Y Pedro Dice que no la invitan Que Moel Estudias Taco también Entre más mejor Nos echamos un taco al pastor ¡Ay! Bueno ya Este Un taco al pastor Un taco al pastor Sería taco Lubricada con No, no No, no No, no Dos kilos Dos kilos Aparte Les dije Les dije En el pinche carro No se puede lubricar Con agua Es bendita Verna Aula Sí Verna Me debes una invitación Ante Toma Me Si vienen para acá Tal vez Bueno Pero en este caso Pues ¿El agua me invita Embaraza? ¿O me embaraza? Pregúntale a la María ¿Qué? Bueno Pero estamos conscientes De que eso es ofilia ¿No? Pero la bendición Saldría bendita O sea Si te echas Con razón Dicen la bendición No mames O sea Dicen la bendición Porque se echaron Un agua Bendita en la verga Y luego la metieron ¿Cómo podría ser? Santo delgazo Al pan pan y al vino Al pan pan y al vino Vino Al pan pan y al vino Eso sí sería Cusando el calzo Al pan pan y al vino Al vino se vino Ok 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 Bueno ya Toca las preguntas De el saquito a Dante Ya para terminar Este pedo Vele si ya para este año Ya voy a ser más conciso Y sobre todo Los cuatro de empleo Porque ya para Se canta Ya es más cansado Pero ya Gracias a Shari Que ya voy a poder Ser un poquito más conciso No les voy a poder Dar fechas venideras Próximamente Pero sí Ya voy a subir Un poco más de contenido Ok amiguitos Te toca a Taquito Taquito ¿Cuáles son tus preguntas Random Que le vas a preguntar Yo quiero preguntarte ¿Qué? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Eh? No lo sé Esta canijo Ah canijo El color moreno El azul El azul El azul El azul Es un poquito más Para conocerla Ya conocimos Que es lo que hace Que a ti gusta Vamos a conocer más Que ¿Quién es Dante? Defínete en tres palabras A la verga Tres palabras Una cosa rara ¡No! ¡Bien! 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 ¡Y enojón! ¡Huevón! ¡Este prudente! ¡Bandilón! Díselo en los comentarios ¡Tres palabras! ¡Hija de puta! ¡Una zorra sabiente! ¡Ay! ¡No se! ¡No se! ¡No se! Como diría un delataque ¡Les había traído el... ¡El Halloween! ¡No se! ¡Sol obediente! ¡Es obediente! ¡Es obediente! Que no es mandilón ¡Si es cierto! Quienes han visto la foto de aquí de mis ojos con ese disfraz tan sensual los invito a que lo vean está en mi Instagram Lo voy a matar por ese día de hoy ¡Ah! 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 ¡Ok! Bueno, no lo voy a matar solamente le voy a borrar todas las cuentas de mi idea así tal vez borre el... ¿Cómo se llama? ¿Eso no es muy mandilón ¡Ah! Ok, ok ¡Siguiente pregunta! Perciera pregunta Bueno, segunda pregunta porque la del color ¿tú a cuánto? ¡No! 5x... Este... es... pregunta impreditoria ¿No cuéntate? ¿Y a la imagen? ¿Agustan más? ¿El Xbox? Ah, bueno Es una pregunta bastante compleja, pero realmente a mí prefiero mil veces el Xbox que la Playstation. No sé si es cierto y no lo voy a negar, yo crecí con lo que fue los juegos de la Playstation. De hecho hasta eso llegué a conocer la Sega Master System. Porque mis papás todavía habían conseguido la Sega Master System. Era prácticamente un enorme DVD, pero con cartuchos. De hecho también teníamos la Atari. Tuvimos la Atari y pensamos casi nada. No sé quién de nosotros tres, porque tengo otros dos hermanos, en el cual nos chingamos la Atari. Luego tuvimos la Sega, después ahí tuvimos la Super Nintendo, porque la Nintendo no pudimos ganarla. Y de la Nintendo nos saltamos a la generación que fue la Playstation. De ahí nos mantuvimos en la Playstation hasta que salió la Play 2. La Play 2 no la habíamos tenido sino hasta tiempo después que abrimos un local de videojuegos. Mi familia tuvo la idea de poner un local de juegos. ¿Lo bloquearon? ¿Qué? 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 ¡Ay, en chino lo bloquearon! Usó adblocketer, muere. ¡Espera! ¡No, hijo de tu puta madre! ¡No bloqueen los anuncios! ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué? ¿Qué mod? Le voy a dar el mod si ese es eso, pues de ahí nos pagan. Ok. Bueno, ya. Este, de ahí lo que decidimos se fue en la Playstation 2 y la verdad era un amor la consola, la Play 2. La Play 1, conocí mis grandes amores lo que fue Crash Bandicoot. Oh, sí. Este, vacía el de la saga Legacy of Hank. El juego de 101, mata. El 101. El 101. ¡Me lo mante, wey! ¡Moder! ¡Ey! Eso me amaba. El 101. El de Ratatouille. Ah, el de Ratatouille. Y el cagabra de risa de la de Hércules. ¡Sii! Yo llegué a jugar el juego de Hércules, el más recijado. Ah, ok, ok, ok. el Mega Man X 4 y 5, todos eran piratas hasta eso. No importa, eso era infancia, tener tus juegos piratas y ponerte a jugar. Yo me acuerdo que tenías dos consolas, tenías una pirateada y una no pirateada. ¡A huevos! Es una taniña rica. Fueron dos regalos de navidad, o sea, una navidad pedimos una normal para que cuidamos y ya cuando ya estaba medio culerita, ya no van a dar una chica y entonces de ahí ya nos robaron una normal. Aguanta, porque ahí va la pregunta del origen de este pedo. De ahí nos contuvimos hasta que apareció la consola que ya listó mi predilección a la categoría. Fue cuando salió al mercado la Xbox. Lo gracioso es que está buscando sus tesoros más grandes. O sea, no voy a bajar la playlist completo, pero... ¡Ah! ¡Uy! Lo voy a mostrar el cámara. Güey, si... ¿Cómo se llama? Para quienes vean esto. Esto de arriba es un juego pirata y trae todos los juegos que estaban en este tono de Naruto, por 20 barros, güey. Güey, ¿te acuerdas cuando venían las películas? 3 películas por 20 barros, güey. Güey, ¿te acuerdas cuando venían las películas? 3 películas por 20 barros. No hubo referencias ni nada por el estilo de México, ni en Estados Unidos, ni en Europa Pero estuvo muy bueno y era muy bueno como el pirata ¿Qué dice? Por los spoilers Ah, ok. No, es que bloqueó algo por los spoilers Ah, bueno, bueno, bueno Gracias, eso sí se agradece Este, que se llamaba Battle Stadium D.O.N. Ese juego, el D.O.N. o D.O.N. es por Battle Stadium D.O.N. Ese era una versión de Smash Bros. pero con personajes de la Jump Force De la Shonen Jump Específicamente, los Nakamas de Luffy ¿Alguien de Nakamas de Luffy? Lo que todos Lo único que no tengo fue el programa de esto Es mejor que los Jump Force Y mejor que el Game Stars Muchísimo mejor Es que el Game Stars Victory Realmente Tuvieron buena idea Es así como le sacamos el estado giga Todos estos pargos Si Pero al menos tienen el tema de comercio como para una hora conmigo Ok Pero en este caso siento yo que El factor diversión Si se lo llevo con creces Battle Stadium Ah, es que estaba súper divertido wey Si Era bizgas Y a pesar de que usabas a Naruto niño Porque ahí el todo Wey, es que a mi por ejemplo lo que estaba muy roto Era agarrar Luffy wey Hacer el gigante wey y hacer el ataque especial wey Este de... Era una puta estrella de la muerte wey Wey Si, el ataque de Hanabi Combinen anime con navidad hijos de puta Era una estrella Si Ok Ya para terminar Ya de allí Ya empezó a salir lo que fue la Xbox De entre ellos Las dos joyas que marcaron mi juventud Fue Milo Obviamente Pero también Pero también Bueno Y Crimson Skies Que es un juego de aviones De verdad Estás bien mamalón Si lo alcanzan a comprar En la... En la tienda Microsoft Store En la tienda Microsoft Store ¿Qué? ¿Qué? El de Shari también sabe culero wey No quiero averiguarlo ¿Qué le estás lamiendo el gorro al taco? Al taco Si es que estoy... Oye que rico Digo que... Ese ya no sabe feo Ok Ok Le chupa la cabeza Ok Le toca a Vale Hacerte las preguntas ¿Vale? ¿Qué preguntas quisieras hacerle a Vale? ¿Cómo te ves? Respecto a las gameplays En este mismo día Desde el 2022 Con un... ¿Con computadora nueva o sin computadora nueva? Bueno... Realmente mi meta para este año Es conseguir una computadora nueva Con un capturador Porque realmente Si me divierte No... No ponerme en cámara Porque... Mi idea original era Que pues... Me vieran la imagen de mi personaje No que me vieran a mi Porque es como que quita el encanto Del personaje que es tan cabronado siempre Pero ya se dan cuenta Que no siempre estoy encabronado Solo estoy encabronado en internet Pero preferida externamente Pero preferida externamente Ok Pero el chiste es que... Ya ha sido un poco más de contenido de calidad Con... Ya... De forma más visual Ahora que ya me sacaron A la luz Ok Ok Siguiente pregunta A ver... Cuando recién iniciaste ¿Cuál dirías tú Que era uno de tus miedos o inseguridades acerca de iniciar con luz? ¿Qué es? Donde sea un gran vicio ¿Qué es? ¿Qué es? Que me pidieran que me sacaran ¿Qué es? No porque me lo saco Pero que se me viera si me lo pidiera, güey, porque él no está con los de sus manos. A no ser que fuera un Gameplay en Lonnie Pants. Güey, creo que estos son los videos pornos más curiosos que he visto, güey. Güey, vale, mira, se queda parado. ¿Qué? Sigue parado. Te le vi. Eso suena muy mal porque no te están viendo. Sigue parado. Ya Walfi terminó de verla y ya. Luego vio Laura Bozzo. Y yo con la de cámara. Dice, es de confesar algo, aún no reconozco a Taquito. Aquí está Taquito. Esta ternurita de aquí. Esa cosa verde. Es Taquito. Esa cosa verde que no es un ojo. Apoyen la 420 porque viene verde. Deberían de no reconocerlo a mí que no me ha aparecido. No, sí me ha aparecido. Pero ya vieron que... Ya vieron que estás bonita. De hecho, tú ya apareciste en cámara. Sí. En el de malletón. Oh, es cierto. En el de malletón. En el de malletón. Ok. Y en un último momento simplemente cancelarlo y mandar todo al carajo de tanto coraje. Eso era lo que a mí me daba entre miedo y frustración. Entre en cualquier momento me metía la pata. Decía algo indebido o decía algo que no pueda... Que puede animar a los ámbitos. Me gustará. Y decía... ¿Sabes qué? Olvídenlo. Ya. Adiós. Eso era mi malletón. Pero después de 2 o 3 videos, ya la verdad, sientí que... Pudió soltarme más. Interesante. Sí. A ver. Y por último. ¿Cuáles crees que serían 2 áreas de oportunidad o 2 cuestiones que podrías mejorar para que tus videos suban en espectadores? ¡Doblaje! ¡Doblaje! ¡Su puta madre! ¿A quién se va a doblar? A mi gorra, güey. Eso más al rastro. No lo digas ahorita. Si ya los sabe Dios, ¿por qué no que no sepa Twitch? Me... Me acaba... Me acaba de salir un trailer... Un trailer de este pedo. Pero acabas de decir lo mismo que dije en el boxo, güey. ¡Ay, güey! Me tromé. Bueno, eh... Areos de Oportunidades realmente sería... Un mejor contenido de calidad y más conciso en el área de los gameplays. Porque realmente, si se han dado cuenta todos... Ok, me hago chiquito. No he sido conciso. Pa' nada conciso. Y también... Me voy. Puede ser un poquito más explicativo. Y ya por fin, por decisión unánime. Hablando sobre doblajes. Si me... Si... Si quiero conservar los gameplays y quiero conservar... Y quiero conservar el segmento de la charla emperrada. Pero también abrir el segmento de doblajes emperrados. A mí si se me para viendo Dante. Deja de mirarme a caras de sí. ¿Ok? Muchas gracias por la entrevista, señorcito Dante. Bueno, vamos a estar con una de blanca. El día de hoy todavía no están el chocolatero y la chocolatera porque tuvieron trabajo y no han llegado. Pero... Pero... Este... Quisiera hacer algo antes de que se me pueda olvidar. Ah. Chicos, vamos a tener el primer striptease en el canal. ¿Qué? ¿Qué? No. No, una pequeña trivia rápida. Ah, ok. Va, va, va. Pero... ¿Y qué sería una trivia sin... Sin un premio? No, 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 no. Y por perro me refiero a mi pinto. ¡Ah! Se baja el pantalón. ¡Qué! Espera, espera, espera. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ojito que al final se fuera. No. Eh... De hecho fue un regalo accidental que compré, pero como al final de cuentas el intercambio de regalos va a ser la próxima semana y compré un regalo sin querer. Estos cueritos, estos cueritos gente son míos. Bueno ya, volviendo a eso. ¡Mis ojo se quema! ¡Taco! ¡Taco! Oye, 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 oye. Espera que tengo que vestir bien al taco. Ahí está. Mira lo que puso. Ya viste cuerdas al taco. ¡Mis ojos se queman! ¡Ah! ¡Esta es mío! No estoy calmo, gracias. ¡Amigos, saludo! ¡Te quiero, te extraño! El amor se comparta igualmente. Este de... No es cierto, ¿verdad? Pero amor, que no me compartes. ¡Sí! El premio es... ¡Pura verga! ¿En serio no lo vieron? ¡Nooo! O sea, sí la vi, sí la vi, pero no pensé que era para acá, wey. ¡Oh! Chicos, voy a mostrar aquí en cámara. Es... ¡Droga! Es una bocina inalámbrica, mamalona. A ver... Va el pedo. Aquí se trata de una trivia. Tienen que contestar cada uno... Tienen que contestar tres preguntas. Ok. El primero que conteste las tres preguntas... ¿Qué es el Slitturist? ¿Dónde se encuentra el punto que es masculino? Veamos. ¿Se encuentra el debate? Tienen... En la boca. Parece una pendejada, pero no puede inclusive llegar a serlo. Pero no. Sí. Este caso... Ok. Va a ser... La primera pregunta es el culto de cines. Gracias para todos. Gracias para todos. Gracias para todos. Gracias para todos. Ok. La formación que cura. Por si no sabían... ¿Tú sabías que el clítoris está en la espalda? ¿Sabías que? ¿Sabías que? Este es el clítoris. Es cierto. Esa parte que se colga en la garganta... Este es el clítoris. Este es el clítoris masculino y el clítoris. Ok, ya, continúa. Por donde nacen a los niños está el clítoris. ¿A poco ustedes como hombres no saben que nosotros nos tragamos la sangre de los japones para donde cobraron el tiempo? ¿No? Es como nosotros que cuando rompemos un hueso tenemos que tomar el semen para recuperar el hueso. Chillerina pura, papá. No, no, no. Continúa. Me caso. No, no, no. Es menudo me caso, güey. Después de... Me caso. Ok. Continúa. No, no. No, no, no. Mira, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya se me olvidó cuál era la primera pregunta para el hueso. Ok. Ok, vamos a hablar de nuevo de... Del juego. De cultura de videojuegos. Ok. Ok, ¿y además? Este... ¿Cómo se llama el antagonista de la saga Legacy of Kingdom? Ya, bueno. Ya, bueno. Sí, siguiente pregunta. Vamos. Bueno, este... Otra, que sea más fácil. Ok. Mmm... Este es más sencillo, este creo que... Este creo que... Creo que no leí en el comentario. No, básicamente es que todos nos sentamos bien. Pues sí. Ok, esta es pregunta de sí o no. Ok. El remake de Resident Evil 3, ¿fue más largo o más corto? No. ¡Más largo! Fue más corto. Corto, corto. Serio contestó que no, que fue más corto. Lleva la primera... Sí. La remake de Resident Evil 3, realmente ahí sí le hicieron... Más corta. Más corta, porque eliminaron partes fundamentales de la historia. De la historia de la trama. Mentaron madres a morir. Es que querían hacer lo mismo que hicieron con el 2, pero no les salieron. El 2 fue una joya. Se volvió una joya de remakes, pero... Ok. Segunda pregunta. Shadows de Colossus. Shadows de Colossus. Es el... Shadows de Colossus. Güey, desde que dijiste esto en mi mente se me vino la canción en la de Chica, su puta madre. En serio. A lo menos para que tenga oportunidad. Chinga tu madre. ¿Cuántos... ¿Cuántos Colossus hay? Son 13 Colossus, ¿no? Casi. Catorce. Casi. Doce. Quince. O sea, mamón. Dice... Dice a Máximo, son trece. Dijo trece Puig. Que son trece. Está el secreto. Porque cuando te pasa... Trece. Entre más me la va, más me crece. Pero la historia principal son trece. Hay tres secretos. Güey, está bueno para el burte, lo juro. ¿Cómo no nos lo servimos? Hasta me hicieron una llamada para acabar el cuaderno. Pero bueno, el más acercado sí era trece. Ok. Digamos que esta Puig lleva unas. Una a una. Ok. Come. Y vale, yo. Humor. Ok. Segunda. Este... Bueno, va al siguiente. Me cae con la duda. Autosaboteándose. ¿Cómo se llama la película de... La película animada de Daft Punk? No. No. No, 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 no. No. No, 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 no. No. Soy demasiado mala para los... La vi, pero no me acuerdo. Ah, 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 no me acuerdo. Verga. Alguien se acuerda. Alguien se acuerda como se llama la película de Daft Punk. No vamos a ver No vamos a ver ¡Es el Chupatero, chicos! ¡Qué buena entrada! ¡Un punto para ganar! ¡Un punto para ganar! ¿Las conviencen que si vayan a ganar los van a tener que enviar a Estados Unidos? No, ni pedo Decina, decina a quién ¡Chupatero, bienvenido! Ya ni modos, se la perdieron Interestela 5555 Sí, pero de hecho le voy a generar el audio porque si no... Bueno, viste. Sabía que tenía que ver con el espacio. Sí, esa fue la primera película, creo que la única película de Daft Punk con el repertorio completo de sus canciones. Sí. Sin, como se llama, sin textos o actores de voz. ¿Neta? Pues es totalmente... Rolas. Totalmente rolas. No hubo ni una sola palabra en esa película. ¿Entonces es música entonces? Sí. Sí, pero narrando historia de secuestro, robo de energía y desmadres y medio interplanetarios. Ok, el rival más débil queda empatado con el chocolatero, el Quick y yo. ¿Cómo? Pues es que no le tiraste a uno. Pero dijiste el rival más débil, entonces los rivales más débiles seríamos Valeria y yo. Espera. Espera. No he contestado nada. Espera. ¿Qué pasó? No, 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 no. Ajá. ¿Están los ojos? ¡Sí! ¡Sí! A ver, de hecho, para que tú nos des. No, 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 no. Voy a buscar el control del Twitch. Aguera, aguanta. Aguera, aguanta. Aguera, aguanta. Aguera, aguanta. ¡Hola! Aguera, aguanta. Aguera, aguanta. Aguera, aguanta. Aguera, aguanta. ¡El taco! ¡No más! A ver, para que ustedes nos vean en tiempo real. A ver si no explota mi computadora. Ahí está. ¡El banano! Bienvenido. La única primera que vi a Daft Punk fue entrar al Legacy. ¿Qué le mamas el qué? ¿Se escucha? Ahí está. ¡Genial! Listo, ahora ellos también pueden verlo con la banda sonora de Tron Legacy. No, que fue hecho por ellos la historia de la película. Ayudaron con la banda sonora. De hecho. Ellos hicieron la historia. De hecho. No, a ver no. La lucha es una y media. Con una obras. Creo que la librería es más fácil. Creo que la lucha es más clara. Creo que su gente empezó a tener más la matemática. Ok. Siguiente pregunta. No, mamá. Me acaban de caldear, güey. Próxima pregunta. Es que lo vi. no lo pude, no lo pude. No lo pude evitar. Sí, wey. No por nada. Ah, ok, ok, ok. Wey, sentí como mi jugo. Que asco, verga. Por pendejo. Wey, me voy a dar la mano. Hicieron chequeos de próstata. Hicieron chequeos de próstata. Wey, lo que no saben es que esta marca es un pantalón, wey, es mi piel, wey. Ya sé, es que esta pendeja. André perdón. Le toco a los tesoros familiares. Te van a partir tu mano. El juicio de dos mil años de la muerte, ¿no? Mil años de muerte. Le dice ese jutsu, wey. No, en la versión latina le dice mil años de muerte. Ok, ok, ok. Última pregunta. Vale. ¿Qué? ¿Qué? Qué es lo que te... Wey, le dices el jutsu. ¿Ya me haces? ¿Ya me haces? Instantáneo. Wey, hiciste la matada de ti. Instantáneo, me haces. ¡Vacala! Verga, así me cayó en el... Así haces. ¡Burroso! No mames, ya. Ok. Yo creo que esta bien raro, wey. Sí, wey, y tú echaste esa mierda. Es como, o sea, literalmente nos arreglamos todos para venir a... Olor a nalga fresca. A nalga de verano. Olor a nalga fresca. Cómprenlo aquí en el canal. También conocida como brisa de verano. ¿Brisa de verano? Ok, última pregunta. Sí, por favor. Ok, brisa de verano. Veamos, veamos, veamos. ¿Qué adoramos? ¿Cuál? ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Caricaturas, películas o videojuegos? ¡Caricaturas! Presenta. Ok, caricaturas. ¿Cuál fue el primer villano que hizo debut de los chicos del barrio? No, pero en el trailer. Digo, ¿cómo se llama? En el episodio piloto. Ah, caray. ¿No es el vato del baño? No. No. Yo sé, yo sé. Son los vecinitos esos culeros. No, 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 no. Pero el señor Steve y el otro, la pareja de él. Sí, los de la silla. Yo dije el episodio piloto. ¡Vente a la nalga! Espera. El piloto. ¿Qué? ¿Chocolatero? No, no sé, yo no es su padre, pero no creo. No, no es su padre, pero no creo. No, no es su padre. Era el doctor, es el doctor, es el doctor. Espera, ¿es el dentista? No. No, es el que hace los helados. Así vamos a tirar los helados, mira. No me acuerdo de lo que desayuné. Aquí. Aquí va. El primer villano que no era realmente un villano, fue el profesor triple extra grande. Verga. Sí. Sí, pero ese apareció en el episodio piloto de... El niño con el mono. Del niño con el mono. Ya, ese... ¡Aaah! Verga. Ya sé, wey. Ya sé cuál es, wey. No hicieron el... Ahí no entraron en el demonio los chicos del barrio. ¡Salmoné a la pinceras! Pero ahí... ¡Ay! Pero el creador hizo... Sí. Ahí el creador hizo una... Hizo una subtrama basado en los chicos del barrio, lo cual a los ejecutivos les gustó la idea de unos chicos problemáticos que pues que enfrentaban a los adultos como tal. Y ya de ahí empezaron el episodio piloto de los chicos del barrio. Que era operación piscina. Que era operación piscina. Que era la base de los de otra cuadra. Y que los segundos villanos... No. Ahí salían el señor Pink y el señor Wink. El tipo que parece un buffalo y el tipo que va a ser una morsa. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, Yanchiro! Sí, porque si hubiera dicho quién es el... ¿Quién es el...? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el número de...? El número que se le puso como nombre código al papá de uno. Yo hubiera sabido... ¡Cero! ¡Cero! Ok. Haz otra pregunta. Porque en esta la cagamos todas. Ok. Veamos. Caricaturas. Ok. Veamos, veamos, veamos. Caricaturas, caricaturas. Nombren... Tres caricaturas... Americanas. Ok. Las chicas súper bonitas. El laboratorio de Dexter. Ajá. Y... Sí, 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 sí. Bob es hoja. Ok. La muevo. Todas son americanas. Vale. Ok. ¡Vamos por el desempate! ¡El desempate! El desempate. El desempate. El desempate. El desempate. El desempate. El desempate. No, no. Hubiera, hubiera dicho... Hubiera dicho... La más americana. We're emerging. ¿Eh? No, pues si hubiera dicho... La serie más antigua hubiera sido Los Simpsons. ¡Ah! Los Simpsons. Sí, sí. ¿Qué está pensando Gerardo? Si hubiera sido la caricatura para niños más antigua sería... Bobo Sponka. Verga. No. 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 No es que... No es que... Me están viendo. offshore de Cupidoso. For years. rob Bart. ¿Cómo se llama? Kirk Dog. Estoy llamando para niños, pero bueno. ifiedos. Kirk, que rosa. Vamos a ponernos un poquito más... Cabrones. Chocolatero, haz un ruido bien fuerte para pedir tu turno, le vas a dar el lego de ¡Aaah! ¡Pero mi turno! ¡Equipo Tortugo! Es solamente de ustedes, ¿ya? Porque de mí, ¿o no? Tortura multiorgásmica Les hiciste daño, ¿qué pedo? Ya, la última, la última para ganarse la bocina Esta va a ser pregunta popular de Coca-Cola ¡Pirga! ¿De Coca-Cola? Mencionen cuatro tipos de Coca-Cola ¡Yo! Coca-Cola cero, like, Coca-Cola de cereza y de vainilla ¡Hija de perra! Hasta eso iba a ser la pregunta adicional de esa Y Coca-Cola like, por si te faltan La verde que sacaron Está empatada con ustedes, ¿eh? Porque le agregó la pregunta, le continuó la pregunta adicional que era la peor Coca-Cola inventada por Coca-Cola La peor Coca-Cola fue la Coca-Cola light Y no, ni siquiera fue la peor No fue la mala propaganda La mala propaganda que fue A la madre, si se quiere ganar el premio A la madre, si A la madre Ok, pero Ok, porque... El es el malo Es la de comunicaciones ¡Vamos! Aclarando Porque he llegado a uno que no estudiaste comunicaciones ¡No sé! Aclarando, ¿no es lo mismo la Coca-Cola lite? No crees en esto Live La coca cola live Es una coca cola que se lanzó en el año 2012 Es que es el que entrecortamos la transmisión Osea, entre en el audio en twitch Es perfecto para que se escucha Contracontra votado Que no sonamos como... Lo que estaba diciendo por GPS Bueno es que En este caso la peor coca cola existente Fue la coca cola live Y aparte si sabía de la chingada Última pregunta Última pregunta Vale pues Vale pues este de Veamos Aquí vamos a dejar su libre elección ¿Qué quieren? ¿Feliz? ¿Series animadas? ¿O música? ¿Series animadas? ¿Series animadas? Vale Pues si Eso Vamos Veamos Veamos Tengo que abrir el baúl de lo mas viejo De la historia A la mierda también te han pillado de taquito No ven también estoy lista Ok 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 Este Este Coño Come ¿También? ¿Cuál? No A ver A ver A ver Ya apúrate Vengate que me estoy formulando la pregunta Coño No pensé que íbamos a llegar tan lejos No la verdad es que no Apúrate Cállate papá ¿Qué me avaliste? Dímelo real Ok Ok este Como Cállate No y ahorita van a ver lo que van a hacer por un juego de mesa Dale 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 Ok 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 Caricatura de caricatura de caricatura ¿Series? No dijo series Bueno si serie animada serie animada Ok Si porque si me voy a serie de anime y eso Rápido quiere tomar el discurso Apúrate apúrate La serie de Teen Titans ¿Tuvo final o no? No 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 si tuvo Si tuvo un final Final cortado Pero no tuvo un final El final completo es Chico Bestia enterándose de que Terra Después de andar con Terra Se va corriendo porque está en una misión y se dio cuenta de que ya no recordaba Esa es una perra mamada porque esa no era una serie Eso era una caricatura Es una serie animada Pero si tenia seguimiento en sus episodios una trama Pero no todo No todo Pero es una trama Bueno No si Cada episodio tenia una trama distinta que tu la cosias Pero también tocó el botón No hay pedo yo se la regalo a la botella El final original iba a ser que No wey ya ganó Iba a ser que derrotaron a Cerebro Y ya de allí Iba a terminar la historia Que esa era la idea original Pero luego ya sacaron el siguiente episodio Que fue cuando Terra se liberó de su prisión de piedra Sí Y ahí es donde realmente pensaron Que estamos haciendo mal Aquí como que ya no concuerda Ya mejor ahí dejémoslo Así que oficialmente felicidades El ganador es El que me pagó 100 baros antes de este pedo Gracias a ti No tengo ni que no sabía respuesta No, no es cierto Si se lo ganó pulso Porque originalmente iba a sacar El tromposo Si Porque originalmente la pregunta Gracias amor Ay Uy A ver cuándo te pasea Chicos vamos a hacer un salito para atrás Porque vamos con la siguiente dinámica Oye 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 Te acuerdas de la canción de Megas XLR Nooo Robot gigante Es nuestro robot gigante Ok chicos Me la dejas? Me la dejas cantarla? Si Aunque sea nada mas por encima Lo vas a meter en la caja Lo vas a meter en la caja Esa Ok Estaba chida en esa serie Tenia toques de tanto caricatura americana Como japonesa Oh ok A ver Me gustaba mucho el opening Kari Ok ¿Quieres dejar tu sombrero? No Vale me puedes pasar tu sombrero Ok le voy a explicar como esta este juego Esta ese o esta ese? Este De hecho me voy a quitar esto Les recomiendo que se quiten el sombrero Los que traen con cositas en la cabeza se lo quitan Ay ¿Por qué? Ahorita vamos a ver El que tiene unas cosas en la cabeza Ok Ok ya me quité a mi Hoy Ahorita vamos a hacer un juego Este juego Necesito que se paren todos Ah cabrón Ok Prepárate compadre Nos vamos a parar todo esto Esto se va a poner feo Ok Esta ya esta parada Ay que chica la chaty Este es un juego Es un juego Es un Jenga Ah cabrón Es un Jenga para beber Ah Viene con shots Viene con rellas Ajá El juego que vamos a hacer Vamos a poner a Vale en lugar del chocolatero y la Vale Osea sabemos de que si gano yo Osea no lo quedamos los dos Así que es un juego Así que Vale va a estar remunerando al chocolatero y a la chocolatera ¿Se les va a enviar o no? Si si ellos ganan se les va a enviar una versión de un juego Ok Y obviamente se van a tomar con otras vías para corroborar que efectivamente si se le envió el regalo ¿Si? Si si ¿Como va a estar este pedo? Ni modo wey Este es la vida Va a empezar taquito Porque esta hasta la mas derecha Necesito que te quites tu sombrito Mientras yo voy para la oficina Lo que vamos a hacer acá es que Tú vas a empezar con esto Vas a empezar con el sombrero y con los guantes Tú lo que tienes que hacer es que tienes que Abrir este regalo Pero Tienes que hacerlo con los guantes puestos Yo voy a estar tirando los dados, el que está al lado Va a estar tirando los dados Si saca un número que sea exactamente el mismo Por ejemplo, 11, 66 Me encanta que tiene un ojo de marihuana aquí Ahora, el siguiente En el momento que salga así Va a decir, ya, te tengo que quitar el gorro Y te voy a quitar los guantes Tú no te puedes hacer como que no te lo van a quitar Y los dados me voy a tirar el otro En ese momento, yo me tengo que poner el gorro Y tengo que ponerme los guantes Y ahora tengo que estar abriendo yo De ahí, por ejemplo, te dejo a ti los dados Tú estás tirando los dados Cuando te salga y dices, ya, me quitas el gorro y los guantes Y vas al siguiente Ok, no entendí Ok Ok, hagamos el ejemplo Pongo el ejemplo Ok, no, no, trata Por no, como que no lo vas a hacer Como que no lo vas a hacer, como que no lo vas a hacer para el lado Ok Ya Ya Entonces, ahora ya te tengo que quitar eso Ahora tú tira los dados Ya puedes empezar No, va, va, Chari, Chari Tienes que dar los dedos No, hasta que te caigan pares Ya Ahora, exactamente Ya, ok, ya tené Ya, ya, ya. ¡Ya, ya, ya! ¡Ejemplo! Ok, va a tomar taquito. ¡Coño! Me pones el... Que raro, lo mismo había hecho mi prima y terminé con su... ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah, verga! ¡Rápelo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, Chary! ¡No! ¡Puta madre! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No! ¡Corto! ¡No! 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 ¡No, coño! ¡Chary, no! Aguanta, 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 que me mame. O sea, este pedo está perro por lo mismo, wey. ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Son tres capas! Es hasta quitarle... ¡No! 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 ¡Aquí estamos, dos! ¡Aquí estamos, dos! ¡Voyó, voyó! ¡No! ¡No! ¡No me ayuden! ¡Ay! ¡El chiste ya no ayudó! ¡Corre! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Si me corro, wey! ¡Si me corro! ¡Ya con los guantes es un martirio! ¡No! ¡Parece chiste! ¡No! ¡Es el chiste! ¡Ay, Dios! ¡Es el más latoso! ¡Ya! ¡Sigue! 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 ¡No! ¡No! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No! ¡Porque no cuidado! ¡Vacate el primero! ¡No, coño! Oigan, si el chiste está ayudando mutuamente, ¿qué chiste tiene? ¡Porque de todos modos está perro! ¡Narga! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Chari! ¡No le desquerí toda la sola pivada! ¡¡Con yo te envase, Chari! ¡Ah! Es que... coño. ¡Ya! Llego por la última capa Ya. Pobre Kevin no le toques. No mames, no mames, lo perdí. No, ha perdido. Ya, 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 ya. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno esta parte es imposible. Vamos. Vamos. Yo estoy retiendo los gritos de sufrimiento. No, no, no. ¿Qué? Ah, verga. Se lo queda al pinche puto. Hijo de puta. Ya tiene dos regalos de cabrones. Sí, se los está llevando. Andy, cuando vengas lo jugamos. ¡Ahhh! ¡Tururú! Ya, ya, tú. ¡Ay! ¡Muchas visitas acciones! Es un juego llamado Torre de Beber. Es un yenga con retos. De hecho, por ejemplo, dice 5 palabras con fe. Y si no, tienes que tomar shots. No manches, esta gran bueno. Ok. El modelo que tenía el Xbox en Noxo. Era más chiquito. ¿Quién quiere empezar con los regalos normales? ¡Yo! Chicos, bueno, ya para acabar con esto, aparte de un brindecito, ¿qué vamos a hacer? Ah, voy por el ese. Aguanta, bonita. Yo quiero chupar. Vamos a hacer un intercambio de regalos entre los integrantes del podcast. En el caso del chocolatero y la chocolatera, su regalo va a llegar en estos días, porque obviamente ellos están en Estados Unidos, así que es un poquito más difícil enviarles algo. Pero pues, o sea, les mandamos de corazón, o sea, las cosas de acá. Nos queremos un chingo. Desde aquí les deseamos una Feliz Navidad. Sí. Ah, te lo pusiste, bebes. Ya, ya, si nos quieres decir algo, algunas palabras de chocolatero que quieras decir, que te, como, con qué apareció el juguero. Que no lo han enseñado. Que no lo han enseñado. Qué bueno que no te lo sacó un poquito. ¿Eso? Este... Sé que casi no he estado mucho tiempo en el proyecto muy presente. Este, pero... Me alegra ver que en un ratito vuelvo y la cosa ha crecido bastante, y creo que le está yendo más chido. La verdad, la verdad, la felicidad, la verdad, la felicidad. Es este... Y la verdad, la verdad, que... Que bueno que siguen echando ganas y... Y la verdad, yo espero que esto siga, se mejore mucho, mucho más para el año que viene. El podcast siga creciendo. Y... Y... Pues... Gracias por seguir aquí. Y... Y... Y a todos los que ven este podcast, aunque sea... Este... Los vídeos, las retransmisiones que se guardan de Twitch, los que siguen al canal de AdWords, Ya sé, Axel. Es este... Muchísimas gracias, la verdad, nos vemos por... Por apoyar este... Este proyecto que empezó... Este proyecto que empezó... Como fue un amigo mío, contado de que llegamos a la muerte de la pandemia, por la pandemia. Este... Que no sé qué nos puede decir, no sé. Pero... Más que nada, me ha vencido el cierro. Y... Y... Pues ahorita... Ver cómo ha crecido... La verdad, la verdad. Sí. Me da bastante solución. Y bastante alegría en verlo. Chicos, gracias... ¡Jutis! ¡Aparece más seguido! Simón... ¡Chato! ¡Aparece más seguido! ¡Marico! No te preocupes, Yo sí te entiendo como... Como es este pedo. La vida cotidiana, la chamba... Yo... Yo te capturo ese pedo. La verdad. Pero... Siempre habrá un momento... En el cual... Vamos a poder echar foto. Y como en este momento... Podemos echar foto... Entre todo el grupo... Y las amistades... Por fechas navideñas... Hay que... Aunque sea... Un ratito... Pasarla... Babalona. ¡A huevo! ¡Woo! Gracias, Mike. Entonces... ¿Qué quiere empezar? Yo... Esta va... Para... Taquito... ¡Polita! ¡Preciosa! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Lora! ¡Ya! ¡Ábrele! ¡Ábrele! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡No! ¡A la mierda! ¡Son condones de Hello Kitty! Sería feliz. No era mames, de verdad... Sí, sí se los condenó. ¡Ahhh! ¡No! ¡Sale mucho que te guste Hello Kitty! Espera, le vamos a dar una de los dos redes para allá. ¡Muéstralo! Sí, de una. ¡Miren, miren! ¡Ahhh! ¡Huey! Por si no lo saben, yo soy súper fan de Hello Kitty. Yo tengo algo bueno de sentimental. Es que yo agradezco haber conocido... ...y yo conmigo... ...y yo conmigo y conmigo... ...y yo conmigo y conmigo... ...y yo sé que soy un pendejo eres como lo han conocido. ¡Gracias por todo lo que habéis hecho! Les duro que acá siempre voy andando. ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias, Chenshi! ¡Te queremos un chingo! ¡Te quiero mucho la banda! ¿La vienes aprovechando? ¿Qué andas? Si es algo de Hello Kitty también me muero, ¿eh? ¡A ver, a ver! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡A ver! ¡A ver! ¡Está bien bebé! ¡Ahhh! ¡Tú quieres de Hello Kitty! ¿Ves? Es un monedero. Tú le pones la moneda... ...y sale a la gatita... ...de Hello Kitty así... ...y la jala con la gata. ¡Me siento mal por mi regalo! ¡Me siento muy mal por mi regalo! ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahora va mi regalo para Puik! ¡A ver! Bueno, como técnicamente fue el... ...ya le di un regalo... ...por trivia así que ya lo cuento yo. ¡Ahhh! ¡No, pero lo de regalo ese sí lo di por cariño! ¡Ahhh! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que chingo! ¡Como sé que aquí es mi querido pájaro cantón! ¡Que está drogado! ¡Está drogado! ¿Cuál es? Ojana significa legalicenla. Güey, está muy verde. ¡Ay, güey! ¡Te mamaste, Shady! ¡Estos no se hacen! ¡Mira! ¡Sí, si se abren! ¡Nos si quieren se abren! ¡Nos ganan! ¡Mucho pega duro! ¡Mucho picho! ¡Mucho picho! ¡Mucho picho! Voy yo. Quick, espero que te guste mucho. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero tiene un gran significado que tiene una carta. ¿Por qué siento que me hizo...? ¿Por qué siento que si no me hagas caso? No, no. Primero tiene la carta. Que también está escrita... ¡Ay, trae muchos dulces! Está escrita en una hoja de Hello Kitty. Trae muchos dulces. Trae muchos dulces, a ver. ¡Ah, no mames! ¡Wey! ¡Está bien vera! ¡Ah! ¡Qué bueno que te gustó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta para acá está breve! ¡Tardín y medio abrimos! ¡Huele nuevo! ¡Jajaja! ¡Yo! ¡Esta no está de rara! ¡Ah! ¡No mames! Y dice... ¡Mira! ¡El hizo olor a quemillo de nuevo! ¡Mira! 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 Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Aguá! ¡A ver! ¡Que lo lea! ¡Que lo lea! ¡Que lo lea! ¡En esta hoja de Hello Kitty, quiero decirte que te quiero muchísimo! Es alguien muy especial para mí. Y me ha apoyado muchísimo, este criador. Te esperas a mi error, porque yo nunca quisiera pegarlo. Espero que te gusten, te quedas mucho, pero será para tu compañero. Si te quieres, ¡a recuerdo! ¡Bravo! Shari, ¿está el suyo? Ya el suyo no le puse carta porque te lo quiero decir frente a todos. Pero gracias por ser... Vaya, te deja de arruinar el momento especial. Gracias por ser una persona que llegó a mi vida. La verdad, yo te aprecio muchísimo y me da muchísimo gusto que haya estado para mí. Tú sabes ya lo íntimo que hemos platicado y lo íntimo que nos conocemos. No, es así. Y pues espero que te guste mucho, la verdad. Es pequeño pero es muy lindo. Y para tu nena también. ¡Gracias! A ver, a ver, a ver. Es muy bueno de curiosidad por saber qué es. Olé rico. ¡Es un tildo! ¡Es un tildo! Es un vibradorcito. ¡Ay, es perfume! Te digo que hueles culero. ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya sé qué estoy gustando! Huele con chanaca. Huélelo, huélelo. Es de rosa. A ver. ¡Uy, está perfecto! ¡No manches, está genial! ¡Gracias! Huele a chetosas. Huele a chetosas, imagínate, yo sí compraría una colonia con huele a cheto. Yo no. Yo también. Pero cheto, cheto es pasadito. ¿Está limpio? Sí. No sabía que valería. Ay, ay, ay. Ok, ok, ok. Ni siquiera sabía que valería. Espira profundo. Ni yo sabía que iba a estar aquí, huele. A ver, ok. Vamos a averiguar qué es lo que fui. Tengo que averiguarlo, tengo que averiguarlo. Bonilla chiquita. Mientras tanto yo fuera de cámara, huevo. Como todos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Hasta aquí me llegó el aroma. Lo siento, es que esto no puedo decir que es como un gusto penoso, pero yo soy fan de los trolls. Gusto culposo. Gusto culposo. Yo soy fan de los trolls, soy fan de la cabrona de Buffy, pero sobre todo con el traje de los troll rock. ¡No mames! ¡Vuelve a la cara! 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 ¡Se cagó! Le llevó la espalda a Char y me hizo sí. ¡Oh, gracias! Era que te ibas a morir. Sí, yo también sabía, Klee. ¡Ay, yo sí! Yo soy fan de los trolls. ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Ay, me encantó, me encantó! ¡Y salió por la ventana! ¡Ah! ¡Y mira, abuela! ¡Mira su poder mágico del... ¡Ganta! A ver, por eso, abuelo. Güey, que esa no era la figura que... Güey, ten cuidado, esa pentecadora tenía guardada, güey, y de repente empezó a sonar en la pinche noche. ¡Ah, qué miedo, güey! ¡Qué genial! Eh, como les dije, esa cosa no era la muñeca controversial de que cuando se sentaba empezaba a hablar porque tenía un botón en el trasero. ¡Sí! En el puchi. ¡Sí! ¡No! ¡Ay, qué genial! Todas cantan cuando les... ¡Mírenla cómo se asoma! 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 Chicos, ya es hora de que... El Klaus ganó la ganó. ¿Cómo se asoma? El WIP... ...del brindis por este año. ¡Sí! Inicia el brindis. ¡Hora de... ¡Sacen vasos! ¡En vasos de plástico porque somos... ¡Sacen vasos! Le dije al Chocolatero que preparara algo por allá. ¿Chocolatero? ¡Este! ¡Oye, sí es cierto Chocolatero! ¡Las últimas palabras también! ¡Para ser honesto! ¡Estoy crudo de ella! ¡Ja, ja, ja! Es que este... ...este... ...este... ...aah... ...pero aquí tengo... ...aquí tengo mi... ...te... ...te... ...mi... ...te... ...te calmas o te... ...te madreo. ¡Mi tecate! ¡Mi tecate! ¿Mi te? Pues sí, mi tecate. ¡Te de sila! ¿Mi tecate? ¡Mi tecate! ¡Mi tecate! ¡Mi tecate! ¡Mi tecate! ¿No? ¡Mi tecate! ¡Mi tecate! ¡Muy mideos! ¡Mi tecate! ¡Mi tecate! ¡Mi tecate! ¡Ah, carrito! Ok, también nos volví a tomar, eh. ¡Vuelve a Gatsui pobre! ¡Nos mame si hueve a Gatsui pobre! ¡¡Si! ¡Es para lo que nos da todavía con lo que nos bajan, wey! ¡Sí! Bueno, sí es cierto. Este... ¿Qué? Digo unas palabras y ya lo último dices a nombre del equipo de bla 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 y desean felicitas No tenemos nombre todavía de compañía ¿Cómo no? El podcast que nunca debió tener nombre como compañía Como un grupo ¿Como un grupo? ¿Chuchitas? No, ¿cómo se llama? Las Puchitas ¿Qué diga este? Chuchitas Las Puchitas Chuchitas Me caga la madre contigo, siempre me cambia la madre ¿Por qué no Puigspeluchas? Los Luz para Te odio, te odio Sé que no Para Ana Productions, por ejemplo Te odio, ¿cómo logras? ¿Cómo te convenció ese imbécil? Joder, lo peor es que todo el mundo aquí apoya Y tú más verga de todo Arara Productions Y lo peor es que eres padre Bueno, digamos en el canal Ya mebraste Ya mebraste Ya mebraste Antes de que se nos haga más noche Bueno chicos Pues primero que nada quiero agradecerles por este proyecto que empezó siendo una estupidez este año O sea, este proyecto empezó básicamente con tres pendejos platicando Y que por poco lo siguen a por pendejos Y que curiosamente yo había abierto un Twitch porque estos pendejos yo les creí que contestaran los mensajes Y encima por eso había abierto un Twitch Oye, si sabes que te odio Bueno, lo importante Eso te odio Yo quería ir a hablar y me terminé adoptando Y bueno, este proyecto que empezó Los muy pocos saben pero esto empezó con un gameplay de Rocket Lich jugando el chocolatero y Shari Y hablando de estupideces y media Y digamos de que este podcast es un podcast Este podcast jamás debería existir porque pues De hecho creo que empezó Empezó en mi canal De hecho Y no lo grababa Porque yo no tenía activada la función de guardar las dudas ¡Me hizo el infierno! ¡Me hizo el infierno! Así que se perdió Se perdió Sí Y empezó con un proyecto con pendejadas hablando Y siendo estupideces Que con Esta voz fantasma que está por acá Este Y esta pendejita que tengo aquí al lado Ay, yo pendejé Es que como yo soy la más chiquita Por eso que dije Este Este sería la pendejadita Sí, fue creciendo de poquito en poquito Hemos tenido bastantes invitados Muchísimas gracias a Jenshi A Aisha A Shura Hasta a los dos pendejos que no puedo mencionar A los dos pendejos que no puedo mencionar A los raperos A los raperos que nos acompañaron Este A Gaos Toda la gente A Maximot A Máximot que nos ha acompañado Toda la gente que nos ha podido acompañar en este proyecto Y que ha estado acá A Pártame A Spires A Spires A Spires A Spires A este de Cassia Que también nos acompañó en una ocasión Pero este proyecto que empezó con Tres pendejos hablando de estupideces Ha crecido Y ahora somos Un chino pendejo Diciendo estupideces ¡A huevo! A Saquito que se incorporó Durante Literalmente Por platicar en un Uber De un viaje Por esperar al puto demandaditos Cuarsas Gracias A la chocolatera que anda por acá Que nos ha dado Que nos ha dado un chingo de susto Y a empezar a toda la gente que nos ha acompañado Durante este gran proyecto Y que vamos a seguir por mucho tiempo más Y pues vamos a ver que sale Ya conseguimos un patrocinador A respawn Que vayan acá a la página Respawn de Facebook Que no puedo creer Que conseguimos un puto patrocinador Para esta pelejada Lo que nunca creímos Se cumplió el sueño De Navidad Es un milagro navideño Lo que nunca creíste Y por el primero De muchos años Que esperamos que sigamos acá Haciendo dinámicas Y por lo chingón ¡Sí! ¡Salud! 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 Y el chocolate Está dando un bravo Pero como te lo digo ¡Buah! ¡Hasta saludil, Luis! ¡A la verga, we! ¡D�iste! ¡Salud, Max! ¡Dene, cúpul! ¡A la gratis, pobre, weil! ¡Sabe a ti, pobre, con piquete ¡Eso lo quiere decir, weil! ¡Puye, chile, sí, weil! ¡Es el pitufo más culero que me he tomado, weil! ¡Dene, mas! ¡Sí, a la verdad! ¿Sale que des una palabra Tú que no habías puesto humildadora? ¡Abre! ¡A ver! ¡Dene, mane, mane! A mí me da gracia A mí me da gracia algo Pues ya lo dije a Cui O sea, hemos pasado por tantas Menejadas desde que inicio El podcast Porque como dice Sobre todo eso Que me sorprende que con tantas estupideces No nos hayan Funado Tú dirías al segundo trago Tal vez ame mejor La verdad es que no Bueno, qué puedo decir La neta Agradezco mucho a este imbécil Por estarme insistiendo Porque yo le dije Como que hace cuatro meses No, no, voy a entrar a Twitch No, no, quiero entrar a Twitch No, me da huevo a Twitch con una verga Ya la convencimos a hacer esto No, no, no No, no, es que va La cuestión es que estos pendejos Dijeron Vamos a hacer un en vivo De Rock and Leash y la chingada Y yo dije Ah, no se puede comunicar los mensajes No, no se puede comunicar los mensajes Este Ahí Y luego dije Ah, entonces voy a escribir mensajes por Twitch Hola pendejos ¿Cómo están? Y de repente No estamos hablando por Twitch Y yo Hijos de puta ¿Por dónde están hablando? Por Xbox Güey Yo chingé en su madre Cara de cabrones puleros Me hicieron Que hiciera esta página Y dicen Ahora tienes que hacer un en vivo Y yo ¿Qué? Dale ¿Qué puedo decirle de este podcast? La neta He conocido gente muy maravillosa aquí Gente muy chingona De todo tipo Me han sacado canas verdes Canas rojas Me han pegado unas divertidas de mi tamaño ¿Me han hecho vomitar? ¿Me han hecho vomitar? ¿Lo hicieron vomitar a él? Le han volado un pelón pelón rico Ajá Güey para la neta ¿Cuál puede agarrar? No, la verdad es que sí Las mejores palabras que puedo decir Es que el podcast El podcast no sería nada sin ustedes La neta O sea, nosotros somos los pendejos Que le metemos feeling a todo este desma A todo este A este pinche changarro Tipo merpeado moreno Oigan, ¿qué pedo con esto? Oigan, me encantan Me dijeron Dí unas palabras Es que me están robando dulces No pido, va a continuar Vean, veanlo ustedes Esta magia solamente se hace con buenas amistades Buen coto Y un alcohol muy culero Muy Mucho, mucho, no, 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 no Pero esperamos que el próximo año sea mejor Tengamos alcohol Donen 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 Donen, porfa, para Para mejorar este pinche changarro Porque la neta Ellas pueden constatar que sí les pago Sí No, sí, sí, sí Pero dejando eso a un lado Para mejorar una, el changarro Porque también No, no taco La luz Este, pues, tan carito Este Tratar de De hacer que convivamos un poquito más acá Vamos a tratar un poquito más De ya estar un poquito más presentes Este Vivir de esto, más bien Básicamente están diciendo que quieren vivir de esto No Pues no de esto Pero al menos seguir echando coto Y ganar uno que otro Un poquito ¿Por qué no? Es un buen proyecto No, no es cierto Lo que realmente Están diciendo es Gracias a todos Por estarnos viendo Porque sí Será un Aclaro Yo no me estoy Agregando en este pedo Porque al final de cuentas Yo no estaba en este pedo Yo estaba invitada Nada más Pero quiero que termine ella Sus palabras Porque realmente A mí sí me gustaría Con el permiso de fluir Decir las cosas Pues la verdad Yo solo puedo decir Salud camaradas El podcast No sería nada Sin ustedes Al chile Salud manos Salud Ok Unas últimas palabras Yo iba a decir ¿Qué te da cuenta? Oye ¿Chocolatero también es fundador? Ah De hecho Bueno ¿Chocolatero primero? Porque tú eres fundador Y ya Sí De hecho Los fundadores Son los primeros Y no parezco a cámara Así que Importa un pepino Mi opinión Ay Chocolatero ¿Quieres decir unas palabras? ¿Tú cómo te va a ver fundador? ¿Es que peor? De hecho De hecho Fuiste Fuiste el primer Vengador Digo el primer Vengador Digo el primer Vengador Vale Divierte mucho Que hasta haces Adiós chicos Bye Te vas a ir ¿Cuándo es tu viaje? Venga Este entonces Es va Ah bueno Tú ¿Qué quiero decir? Tú Dí tus palabras ¿Qué pedo? ¡Iñor! Ya sé Eso sonó medio Clasista Y medio racista Pero ¿Qué se va a hacer? Pero zombie Cierto Cierto Ok Tiro Digo Adiós Vale Eh Garzo Digo Chocolatero Ya Sin tus palabras Animal Ah sí Ya No le voy a enterrar Nada Vengador 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 con la nota el próximo año voy a enseñar en su pueblo este año muchas cosas a mi y es que estoy en ese en ese pero por lo menos es que esos chicos están me gustan mucho y sobre todo como se llama la ley que la llena de la ley que a este sobre el segundo y cuando este el proyecto también lo está haciendo bastante para pues también estamos hablando con otras cosas y sobre todo este Shari me alegra también que a ti que ya te vio bastante tenemos que desarretar a esto la verdad es espero no sentarme tanto este año más que nada pues no sabes cómo es la rutina pero espero estar más presente este año entonces salud muchas muchas gracias por estar aquí y esperemos que sigan nos sigan acompañando bien salud feliz navidad feliz año nuevo gracias salud en el especial de año nuevo va a estar poco OMG ah si es cierto aclarar una cosa declaratoria de como se llama del maestro este no es el último el último podcast que no debe existir no falta el especial de año nuevo el último podcast lo va a hacer él solito porque se va a extinguir va a cambiar el proyecto va a cambiar va a cambiar de razón social y exigencia si porque que buen café porque queremos más dineros 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 el nande bien borracho aclarar una cosa aclaratoria este nango tienes buenas palabras si si quiero decir no mames al chile mi 2021 una pinche vil mierda de veras hasta que conocí a este vato felicidades eres de México o sea no te lo juro desde que conocí este vato y me hice conocer a Shari verdaderamente que han sido o sea los mejores meses que me he pasado y he estado contenta alegre y han llegado bendiciones a mis videos muy buenas y la verdad no bendiciones de nueve meses esas no son misiones buenas comparte las llaves de la felicidad solo 9,99 pero pues yo quiero decirles que muchas gracias la verdad y que les deseo lo mejor siempre y yo voy a estar para ustedes siempre siempre y no tienen ni idea de como me salvaran ahhh 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 adiós ahhh momento de pinta ok dante 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 tú que eres el limitado tú que eres el limitado ahhh literalmente nos conoces desde putas madres bueno ya te vas a conocer lo primero ah bueno si este lo mejor para el piniario como dicen ay mamón ay perdón quería quería darme a un plengras y el siguiente y el siguiente y el siguiente intento ok bueno ya este la verdad le agradezco mucho a Puig por haberme invitado a este podcast la verdad es que casi siempre que desde el principio de este pedo ay que rico de hecho entre entre los inicios del podcast también me habían dicho si quería ingresar a este pedo lo cual dije ni de pedo porque tengo cosas mejores que hacer porque porque vos estás despresto de mierda de hecho fue culpa de esta cabrona que empecé con lo de twitch también si fue culpa tuya una cadenita y el porque pues me dio la idea de los gameplays si fue culpa tuya también y ya de ahí fue lo de pronto 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 te está dando unas quemadas sabrosas pronto ya no hay más boca no no ok este y cuando estuve de invitado la verdad si iba a decir la verga me largo de aquí pero me empecé a llevar mucho mejor con ellos porque al chocolatero ya lo conozco desde bastante tiempo pues si lo conocía pero no me llevaba tanto con él ya hasta tiempo después si empezamos ya a tener una mejor entablar una mejor amistad y ahí realmente le salga le salga de espadas deja hacer eso muy cochino ay continúa continúa me tiembla el santa bueno en este caso la verdad si espero que si les doy mis buenos deseos para aquí tú estás nifando un funco no mamá se está violando el pobre funco no estoy oliendo wey nada más se está queseando con el funco que pedo wey técnicamente es un gato se está queseando un funco pobre no es quíti wey dice hazme así en la cama dante que me hagas así en la cama que lo pico es horrible que te cojan con esa cara wey bueno oh 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 no 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 ni de pez se me seque esa madre chicas no 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 se le mueve no 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 es que me lo imaginé no 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 se está riendo chico se está riendo no 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 termina, termina, termina que termine que termine se me descontrola santa mi santa se me descontrola se me descontrola no chica a tu madre vas a recargarlo vas abajo ahhh de una vez ya me calme ya me calme ya me calme ya me calme ya me desmadre timpano aqui podemos ver un claro ejemplo de la dinamica al principio de sonidos prohibidos la dinamica al principio del podcast yo haciendo chistes pendejos para que Shari explote estoy coletiendo Shari respira y Shari furiendo Cermis mientras que yo nada mas reconozco a mi mente la cancion de bonito que bonito que te va cuando te rompen el timpano bueno ya este la verdad yo les deseo unos muy buenos deseos unos muy buenos años y que sobre todo shorts ayyyyy ¡Es un taco haciendo tacos! ¡Es un taco haciendo tacos! ¡Es un taco inséptico! ¡Es un taco inséptico! ¡Ay! ¡Bueno, bandita! ¡Les deseamos una feliz navidad! ¡Sí! ¡Feliz navidad! ¡Fuelta el podcast de año nuevo! ¡Ojalá estén presentes! ¡Y si no, pues ya saben qué hacer! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Lo que no saben es que eso terminaría en orgía! ¡Nos vemos! ¡Taco, no! ¡Nos voy a cerrar este pedo! ¡Mira, ponlo, güey! ¡Déjame ver qué eres! ¡Espérense! ¡Tenemos que hacer raid, culeros! ¡Ah, sí es cierto! ¡Ah, sí es cierto! ¿Quién está ahorita? ¡Está Jager! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Ah, porque sí se parece raid! ¡Así que, así que chicos! Ok, este puesto es muy raro ya. ¡Chicos! ¡Nos vemos! ¡Ay, también se puede! ¡Se cuida! ¡Ay! ¡No toquen! ¡Ya que regresen, ya que regresamos! ¡Va, vamos! ¡Chicos! ¡Nos vemos! ¡Se cuidan! ¡Se ponen bien! ¡Y gracias a ustedes! ¡Existe! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Bye!